Y les damos la bienvenida. Voy a presentarles a Gabriela Nava. Gabriela es doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Tiene máster en Gobierno de la Ciudad por la FLAXO, Facultad de Ciencias Sociales de Ecuador. Y es arquitecta por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Su línea de investigación aborda la economía política de la producción arquitectónica y los impactos sociales de las reformas urbanísticas. Actualmente, Gabriela coordina el Grupo de Investigación en Arquitectura y Antropología. Es miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto, del Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Social de la Universidad de Barcelona y del Grupo Internacional de Investigación en Arquitectura y Sociedad, Giras. Bueno, no quiero extenderme mucho. Por eso seguimos con esta propuesta teórica, conceptual y empírica tan interesante que hemos estado escuchando desde la conferencia de ayer impartida por Manuel. Y le damos nuevamente la bienvenida y le doy la palabra. Gracias Patricia, buenas tardes a todos y todas. Y muchas gracias al CEICH por la invitación, al Manuel también por, a Muna y a Libia por la solidaridad de compartir este momento como parte del Grupo de Investigación. Bueno, como ya me presentó Patricia, yo soy arquitecta de formación y luego en los estudios de posgrado me dediqué a investigar un poco el tema de, sobre todo ahora el rol del arquitecto en este contexto de la producción de la ciudad capitalista. Entonces un poco la presentación de ahora que la he preparado por escrito, la voy a leer. Un poco el objetivo es reflexionar sobre ese punto y sobre todo entender cómo el rol de los arquitectos y de los técnicos del espacio en general ha tenido un papel protagónico en la gestión empresarial de la ciudad. Primero voy a leer esta primera reflexión que he preparado para luego presentar el caso de estudio de Guayaquil y Barcelona mostrando algunas imágenes para contextualizar el tema y finalmente pues presentar una breve conclusión. Así que bueno, empiezo. La presentación la he titulado así, La retórica proyectual del espacio público en la ciudad neoliberal, el caso de Guayaquil y Barcelona. Entonces, en el contexto actual del desarrollo de las ciudades, marcado por políticas de corte neoliberal que promueven la conversión de zonas estratégicas en centro de operaciones económicas, vía la alteración de usos del suelo para acumular plusvalías, es imprescindible evidenciar el rol que ha tenido la producción de espacios públicos en una gestión urbana empresarial, como decía, que concibe la ciudad exclusivamente en términos de valor de cambio, bajo un discurso político ligado a la democratización. Las operaciones de regeneración, renovación, revalorización, recuperación, etcétera, promovidas como fórmula de actuación desde los gobiernos locales, son la respuesta política a la reapropiación capitalista de las ciudades. Lo que no sólo ha significado la reforma físico-espacial de territorios para la activación de nichos de mercado, sino que esta regeneración del entorno construido interviene sobre lo social para obtener espacios públicos homogéneos y pacíficos que neutralicen cualquier manifestación de conflicto que ponga en contradicción la eficacia de la planificación y por tanto el orden político instaurado. Es por ello que resulta indispensable analizar la retórica que promueven las reformas urbanísticas basadas en la producción indiscriminada de espacios públicos de calidad, ya que no sólo oculta la conversión de la ciudad en una mercancía que fabrica y vende su propia imagen al mejor postor, sino que ha naturalizado el control de la vida urbana y procesos de limpieza social como componente estructural de este urbanismo neoliberal. Las regeneraciones urbanas tienen un componente escenográfico fundamental, estratégico para el marketing urbano y la creación de símbolos de legitimidad política bajo la coartada de un espacio público inclusivo para el disfrute de la colectividad. En este marco de actuación, la tarea de planificadores, arquitectos, diseñadores urbanos y demás técnicos del espacio cumplen un rol imprescindible en la gestión neoliberal del espacio público, ya que actúan como garantes de la calidad de la reforma del entorno y torno elegible al proyecto a través de la elaboración de un discurso que se impone como fundamento a efectos de ocultar el interés último de la revalorización del suelo. Se trata de la complicidad entre el lenguaje proyectual y las políticas urbanas neoliberales cuya retórica respalda el criterio de considerar este tipo de reformas urbanas como exitosas pese a los impactos de exclusión social que generan. La retórica opera en complicidad con el espacio dominante que se presenta como incuestionable. En ese sentido, el espacio concebido por el proyectista se corresponde con la dimensión de la representación del espacio que Lefebvre propone en su división triádica cuyo objeto es imponer un orden irregular. En palabras de Lefebvre, se trata de una falsedad objetiva que el proyectista justifica desde un discurso con pretensiones de neutralidad pero que se ejecuta con la violencia que implica reducir la complejidad social al proceso de abstracción del espacio. El alcance de la suplantación de la realidad por los poderes de abstracción del proyectista es advertido por Lefebvre cuando recalca que, cito, el espacio social corre el riesgo de ser definido por el espacio del planificador, del político, del administrador, el espacio arquitectónico socialmente construido por el espacio mental del arquitecto. Cierro la cita. Pero sobre todo, lo curioso de la instrumentalización política del saber proyectual recae en la incapacidad del proyectista de reconocerse inmerso en este proceso de producción del espacio. Por el contrario, el arquitecto, diseñador, urbanista, etc., obnubilado por la elaboración de la palabra justa permanece atrincherado en su propio discurso. De lo contrario, pondría en riesgo su propia credibilidad como profesional. Por ello, según Mielgo, el concepto, cito, el concepto de la arbitrariedad en la arquitectura será incapaz de exponer su propia institucionalización. Buena parte de la arquitectura, dice Moneo, puede ser entendida como el denodado esfuerzo que los arquitectos hacen para que se olvide aquel pecado original que la arbitrariedad implica. El desarrollo del pensamiento proyectual responde justamente a la construcción de un blindaje teórico que permita reprimir la arbitrariedad que delata la falsificación del proyecto, sustentado en unos criterios que fuerzan la relación entre la palabra y la forma mediante un discurso que pueda convencer de su eficacia. Por ello, la retórica proyectual es instrumental a la lógica de reapropiación capitalista de la ciudad, ya que permite encubrir la producción de un espacio que persigue la conversión en mercancía de toda su extensión. Ahí radica el potencial del discurso del proyectista advertido por los políticos y promotores inmobiliarios en aras de construir un espacio público homogéneo y desconflictivizado. Lefebvre dice Consideremos un momento el espacio de la arquitectura y de los arquitectos sin atribuir una importancia excesiva al discurso sobre dicho espacio. Este espacio nada tiene de inocente. Está al servicio de tácticas y estrategias particulares. No es sino el espacio del modo de producción dominante, el espacio del capitalismo administrado por la burguesía. Cierro la cita. Desde esta concepción abstracta propia del pensamiento proyectual, el espacio público es entendido como el conjunto de corredores resultantes de la disposición entre volúmenes a la espera de un tipo de usuario que ejecuta las funciones previstas de recreación, ocio y consumo, que se desplaza armónicamente junto a otros usuarios cuyas prácticas respetan el orden espacial proyectado. No casualmente el criterio de elegibilidad que el proyectista prevé en el diseño del espacio público obedece a la composición de ciertas normativas marcadas por la institucionalidad que pretenden diferenciar el tipo de acontecimientos que se desean exhibir de aquellos que se deben censurar o expulsar fuera de los límites. El orden en el espacio público se debe mantener a toda costa para mantener la imagen de una ciudad en donde ha triunfado la convivencia y el civismo. En ese sentido, es el lugar en donde se concretan las ilusiones democratizantes de un modelo urbano que aborda la problemática social como si se tratara de un problema a ser solventado proyectualmente. Este cínico juego de apariencias del espacio público como el lugar en donde la diferenciación social se resiste a manifestarse porque ha sido superada genera una escena de consenso democrático orientada a hacer desaparecer las contradicciones generadas por el régimen de acumulación privativo de la ciudad capitalista. La instrumentalización política, como digo, del discurso proyectual para alcanzar objetivos afines a la rentabilidad mediante la revalorización del suelo expone claramente la consecuente fetichización del espacio público es decir, su materialización en la ciudad como si se tratara de un lugar sin cargas ideológicas. Conforme a esta consideración, es necesario desmantelar el constructo legal, económico y político de la gestión urbana neoliberal para dejar de percibir el espacio público como una categoría abstracta que el proyectista dota de sentido y pasar a entenderlo como lo que es como producto ideológico. Bueno, hecha esta presentación, a continuación presentaré dos casos de estudio de Guayaquil y de Barcelona que pese a pertenecer a contextos económicos y políticos diferentes permiten evidenciar cómo la construcción de espacios públicos se posiciona como una actuación estratégica en este tipo de gestión urbana que ha fortalecido un desmesurado proceso de mercantilización de la ciudad. Harvey explica cómo esta gestión urbana basada en formas de acción empresariales es una tendencia generalizada en todo el mundo capitalista avanzado que entiende la regeneración urbana como fórmula emprendedora para el desarrollo económico y resalta que lo notable de este proceso es que, y cito, parece superar fronteras nacionales e incluso ideológicas y partidos políticos. Empezaré con el caso de Barcelona que ha sido promocionada por las autoridades locales como referente de buenas prácticas urbanísticas a nivel internacional teniendo una gran acogida en la región latinoamericana en donde varios gobiernos locales como en el caso de Guayaquil la han tomado como ejemplo de una ciudad construida desde procesos participativos y consensos democráticos reflejados en la excelente calidad de sus espacios públicos. Barcelona adquiere este estatus de ciudad modélica a partir de la gran reforma ocasionada por los Juegos Olímpicos de 1992 lo que implicó la construcción de equipamientos olímpicos y de proyectos de infraestructura así como la adopción de nuevos mecanismos de gestión que constituyen las bases de este paradigma de planificación que ha sido catalogado como modelo Barcelona. Así las Olimpiadas se convirtieron en la carta de posibilidad que impulsó la gran reforma de la ciudad y la respuesta política a la demanda de reestructurar el territorio acorde a los circuitos del capital multinacional propios de la globalización. A partir de entonces Barcelona es convertida en un laboratorio de proyectos urbanos y espacios públicos que permiten regenerar la imagen de una ciudad con proyección internacional y adaptar la morfología a la estructura económica del territorio para dar el salto de ser una ciudad industrial a una ciudad de servicios. En este periodo se catapulta la imagen de Barcelona como modelo urbano cotizado a nivel mundial que habría conseguido su mágica transformación en gran medida gracias a la alianza entre políticos y arquitectos famosos como la fórmula exitosa para garantizar la reconstrucción de la ciudad. Al gramo de arquitectos se le confiaron los medios de producción simbólica para exponer los argumentos de su autoría como garantes de la veracidad en la que se sustentó la reforma espacial emprendida por los prometores del proyecto olímpico. En este contexto los arquitectos ganaron un protagonismo sin precedentes y pasaron a liderar la gestión de la obra pública en el ayuntamiento. Tal como les pone Moïse en su libro Ciudad de los arquitectos hubo una época en la que mandaba falange otra, estoy citando, otra en la que mandaba el opus y en Barcelona hubo una época en la que mandaron los arquitectos. Cierro la cita. El protagonismo de los arquitectos en la gestión urbana no fue fortuito justamente porque la tarea proyectual que justifica el quehacer de nuestra profesión está basado en esta construcción de criterios arbitrarios de diseño que según en qué contexto pueden ser manipulados para defender el sentido último de la reforma espacial justamente en orden a ocultar las motivaciones económicas y políticas que verdaderamente los sustentan. Entonces, una vez pasada la fiebre olímpica quedó al descubierto que este modelo urbano es un dispositivo retórico al servicio de los intereses del capital financiero internacional. Según Capel, se trata en definitiva y cito, de un modelo que vale la pena señalarlo desde ahora está siendo crecientemente cuestionado en la misma Barcelona por muchas personas incluso por algunos de los que más eficazmente habían hecho propaganda del mismo. Entonces, bueno, ahora voy a presentar en más detalle el caso de la Biblia Olímpica y del Malecón 2000 en Guayaquil para ver cómo se ejemplifica todo este vínculo de la retórica proyectual en el espacio público. La Biblia Olímpica es una de las cuatro áreas olímpicas que implicaron la reforma de Barcelona, la Biblia Olímpica fue una de ellas y de alguna manera es un proyecto emblemático de este proyecto porque de alguna manera fue inaugural a las bases de esto que se configura como modelo Barcelona. Su localización es crucial para entender la particularidad de este proyecto porque está localizado en una antigua zona industrial en un sector que fue considerado marginal durante mucho tiempo, muchos siglos al desarrollo urbanístico de la ciudad y por supuesto cercano al mar, en la fachada marítima. El hecho de que haya sido, de que haya permanecido, digamos, al margen del desarrollo urbanístico de la ciudad y mientras funcionaba como zona industrial, de hecho era una zona industrial muy importante a nivel de Cataluña, era conocida como el Manchester catalán, hizo que esta zona y también por la ubicación en la que estaba porque estaba como bordeada por las vías del tren y aislada hacia el perfil marítimo, hizo que se convirtiera como una zona de una expectativa constante de revalorización urbanística que fue posible concretar con la llegada de los Juegos Olímpicos y con la construcción de este proyecto. Pero esta voluntad de revalorización del suelo ya tuvo un primer intento motivado por los propietarios del suelo en los años 60 con un plan conocido como Plan de la Ribera en plena dictadura franquista y que en este momento, bueno, este plan proponía pues la urbanización de todo el perfil marítimo de Barcelona, desde la Barceloneta hasta el Besos y por supuesto era un interés particular de los propietarios de este suelo que en este momento ya había dejado de ser rentable por el proceso de desindustrialización de la ciudad, el traslado de las industrias hacia otro sector y entonces entrado, digamos, todo este proceso de adecuar la producción territorial a las demandas del capitalismo, intervienen nuevos agentes urbanos y con la llegada de las Olimpiadas este objetivo se concreta. Pero el plan de la Ribera en su momento fue paralizado en gran medida por la participación de asociaciones vecinales, colegios profesionales y pequeños empresarios que pudieron recopilar impugnaciones para que el plan no se ejecutara y aparte, digamos, por una imposibilidad financiera que dada una crisis económica del momento tampoco permitió que en definitiva el plan quedó archivado. Es con las Olimpiadas y con la Biblia Olímpica digamos que se concreta la revalorización de este suelo y que se hace efectivo este objetivo que tuvieron ya los propietarios de estas tierras en los años 60. Por supuesto que la Biblia Olímpica y las Olimpiadas coinciden en este periodo político marcado por la transición hacia la democracia y viene acompañado de todo este discurso de la refundación democrática de la ciudad y la Biblia Olímpica se produce en este contexto y de alguna manera se convierte en uno de los símbolos para legitimar este discurso político y opera como una especie de fundación de este territorio acorde digamos a a este discurso histórico oficial ¿no? A esta nueva Barcelona que nace en esta coyuntura de las Olimpiadas. Y justamente pese a que hubieron también en este contexto algunas protestas y voces críticas que advirtieron de la relación de este plan con el plan de la Ribera que fue paralizado en su momento se ejecutó digamos en mayor oposición. Justamente también la Biblia Olímpica y el modelo Barcelona que digamos tiene su nacimiento en esta coyuntura olímpica tiene también esta fama internacional de este modelo urbano que se construye a partir de procesos participativos democráticos y en definitiva de un urbanismo ciudadano porque claro en este momento los primeros ayuntamientos socialistas lo que intentaron discursivamente al menos en términos discursivos fue como recopilar todas las demandas de los movimientos vecinales que tuvieron una fuerte participación en la última etapa del franquismo y que la transición democrática permitiría concretar digamos desde la gestión pero bueno este caso de estudio lo que permite de alguna manera evidenciar es que siendo uno de los proyectos fundacionales del modelo Barcelona este proceso participativo jamás se dio y que por el contrario se reprodujo la misma lógica de actuación de prácticas municipales anteriores o sea pertenecientes al periodo político anterior bueno esto es lo que decía el modelo Barcelona y toda esta reforma con este discurso de esta complicidad histórica entre la ciudadanía y los poderes públicos alrededor de estos grandes proyectos que este caso de estudio nos permite evidenciar que efectivamente esto no se dio así de hecho no solo el discurso político era el mismo uno de los discursos que respaldó este proyecto era la posibilidad de abrir Barcelona al mar porque como digo estaba en un territorio que permaneció muchos siglos marginal el desarrollo de la ciudad por aquí pasaban era una zona industrial entonces de alguna manera aparece este discurso recorriente en los proyectos de regeneración urbana de una zona industrial degradada obsoleta etcétera que demanda ser intervenida para regenerarla y a partir de esa regeneración la posibilidad de extender la urbanización hacia la fachada marítima y abrir Barcelona al mar ese discurso fue utilizado tanto por los promotores del plan de la ribera y nuevamente recuperado por los promotores de la vila olímpica pero no solamente en términos discursivos sino que incluso las actuaciones de este proceso de destrucción creadora tan propio de la reproducción capitalista en el territorio urbano ¿cierto? esta actuación de derribar para reconstruir y de justificar territorios degenerados para revalorizarlos económicamente demandó o se ejecutó a través del derribo de todos los equipamientos industriales que estaban en la zona esta actuación de derribos también da continuidad a una actuación ya empezada por pretexto del plan de la ribera que fue cuando empezaron los primeros las primeras destrucción de las viviendas de la zona para la construcción de una primera planta de aguas hervidas pero como el plan de la ribera quedó paralizado todo quedó digamos el proceso de urbanización el plan de urbanización quedó paralizado es con la vila olímpica digamos que se retoma no solamente el discurso político que promovía el antiguo plan sino también esta actuación se concreta digamos ese proceso de derribo de la zona para justamente despejar el territorio para la construcción del nuevo proyecto urbano bueno entonces se derribaron todas las instalaciones industriales pero no solo eso en esta zona también vivían aproximadamente 140 personas había pequeñas barriadas de grupos de viviendas que efectivamente tenían vínculos de un tejido distintivo de un barrio consolidados y fueron reubicados fueron desalojados de la zona reubicados en otro sector de la ciudad sin posibilidad de negociación fueron directamente expulsados del sector y de la posibilidad de ser integrados al nuevo plan urbanístico también es distintivo de este caso que pese a la magnitud del derribo que significó derribar todas las instalaciones industriales es la ejecución de derribo más grande que ha tenido Barcelona en cuanto a extensión y que sin embargo no pasó a formar parte de la memoria histórica oficial a diferencia de otros derribos que se han dado en la ciudad y que digamos sí que han sido reconocidos por la historia esto fue como un proceso que se dio este proceso de vaciamiento del territorio y pese a su magnitud marcó un antes y un después en la historia de Barcelona como que si este territorio hubiera estado efectivamente vaciado de un tejido social que habitaba este lugar entonces se concretó el proceso de vaciado del territorio se despejó el terreno para la construcción del nuevo proyecto se expulsaron a las personas que vivían aquí y el terreno quedó a disposición para la creación de la Vila Olímpica que se concibió como la nueva Icaria de la ciudad postindustrial así fue como se concibió en una primera instancia el proyecto la nueva Icaria haciendo alusión a la recuperación de la propuesta de CERDA que recordemos que marca digamos el desarrollo urbanístico de Barcelona con el plan de CERDA y que este plan ejecutado durante el siglo XIX retomarlo de alguna manera significó recuperar esta reforma urbana emprendida por la burguesía catalana en el siglo XIX para controlar las revueltas urbanas y neutralizar las clases peligrosas y llegadas las olimpiadas pues este objetivo de extender el plan de CERDA hacia la fachada marítima se concreta con la construcción de la Vila Olímpica así que los arquitectos que recibieron el encargo de la obra concibieron este proyecto como la nueva Icaria de esta Barcelona Olímpica que permitiría finalmente conquistar urbanísticamente este territorio este proyecto es distintivo porque fue diseñado y concebido por arquitectos fue diseñado por arquitectos galardonados por los premios FAT y también el arquitecto que lideró el plan Oriol Boigas y su equipo y su oficina de arquitectura tuvo un papel protagónico en la gestión urbana de este momento justamente porque representaba en aquel momento ser una especie del padre de la familia arquitectónica de Barcelona y liderar digamos todos los lineamientos teóricos desde la academia y fue contratado en un cargo público para que a través de la gestión plantear digamos las líneas de la reconstrucción de esta ciudad olímpica o sea que los arquitectos que concibieron este proyecto también participaron en la gestión de Barcelona durante la concreción de Barcelona de este paradigma urbano que se conoce como modelo Barcelona así que los arquitectos tuvieron un rol importantísimo dentro de la gestión urbana y fueron efectivamente los que lideraron y diseñaron este proyecto ellos lo que proponían era una metodología que denominaron in vitro como si fuera posible fungir como una especie de biólogo y a través del laboratorio proyectual experimentar con un proyecto que una vez construido permita efectivamente producir un tipo de vida de barrio el barrio fue construido como dije desde un territorio vacío vaciado es decir a partir de la nada y a partir de esta metodología in vitro que lo que apostaba era justamente por la creación de un barrio a partir de una morfología predispuesta para ello un conjunto de viviendas y equipamientos pensados con actividades residenciales de recreación espacios públicos etcétera que una vez habitados reproducirían automáticamente una vida de barrio bueno este es el libro de este arquitecto que en donde constan digamos todos los planteamientos para intervenir desde la gestión este proceso este proyecto de reconstrucción de la Barcelona Olímpica y finalmente la manera en la que se gestionó el proyecto es lo que determinó la orientación de este proyecto urbano es también distintivo que este nombre de Nova Icaria que hace alusión justamente a la socialista a la utopía socialista de Barcelona concentrada hasta entonces en el ensanche haya sido absorbido por la inmobiliaria que se creó para la venta de las viviendas cosa que deja en evidencia el objetivo último de esta reforma que era crear un producto inmobiliario ofertado a una clase media alta que llegue a vivir al barrio y que sea capaz de sostener económicamente el proyecto y digamos adecuarse a esta imagen de un barrio porque se lo vendió como un barrio cercano al mar con espacios públicos en donde tus hijos podrían jugar en la calle libremente bueno un barrio idílico digamos perfectamente planificado por los mejores arquitectos etcétera hubo también varias protestas respecto a la justamente a la orientación del proyecto hacia una clase media media alta y la entrega de la posibilidad de solventar una solución de vivienda social la entrega de esta opción al sector privado y al sector bancario que intervino en la gestión por parte del ayuntamiento entonces no se concretó digamos este objetivo ni siquiera de garantizar un 40% de los pisos que se construyeron para vivienda social sino que lo determinaron las leyes de la oferta y la demanda del mercado y esto tuvo mucho que ver con el modelo de gestión que se crea justamente con el modelo Barcelona porque el modelo Barcelona de alguna manera institucionaliza o sí dentro del ayuntamiento la creación de una red de sociedades privadas municipales para la construcción de todos los proyectos olímpicos para el caso de la Vila Olímpica fue igual se creó Vila Olímpica S.A. para la gestión del proyecto luego Nova Icaria S.A. para la venta de las viviendas y una vez que el ayuntamiento pudo adquirir el suelo para declararlo como suelo público se lo compró a los empresarios y en definitiva a las empresas que eran dueñas de estos terrenos que digamos motivaron la propuesta del plan de la Rivera y que una vez llegados los Juegos Olímpicos el ayuntamiento como iniciativa pública les compra sus terrenos para hacerlos públicos con la participación del sector bancario e inmobiliario dentro de la gestión y por su porcentaje mayoritario dentro de las acciones de la gestión lo que sucedió es que tuvieron un porcentaje mayoritario y desmedido en la toma de decisiones y que el ayuntamiento tan solo tenga un 40% de acciones y por tanto minoritario y por eso la toma de decisiones estuvo marcada digamos por este objetivo de finalmente producir generar un producto inmobiliario para una clase media media alta una vez construido el proyecto se cumplió el objetivo de revalorización del suelo y este mapa se muestra claramente como esta zona de aquí que es la Vila Olímpica se consagra como un sector segregado del resto del Poblenou que digamos es el barrio vecino al que originalmente pertenecía con la construcción de la Vila Olímpica se crea esta división territorial dentro del ayuntamiento que la reconoce como un nuevo barrio y por la diferencia del valor del suelo se concreta pues como un barrio segregado de una renta superior a la del barrio vecino Poblenou es en definitiva un sector segregado dentro del contexto cuando el barrio es habitado se consiguen vender todas las viviendas los primeros habitantes se encuentran con un barrio pues con los árboles recién plantados vecinos desconocidos o viviendas deshabitadas la inmobiliaria al principio hizo una estrategia de venta en que las personas podían ir a visitar los jardines privados de estos bloques de vivienda porque en el plan de Cerda la manzana digamos tiene este jardín interior característico y en consecuencia de la Vila Olímpica al retomar este modelo tienen cada bloque de vivienda unos jardines interiores en donde por todas esas condiciones que explico con las que la gente se encontró cuando recién llegó al barrio la misma los mismos residentes se organizaron a través de comunidades de propietarios de cada isla para marcar unos límites claros entre el espacio público y el espacio privado entonces estas islas el barrio empezó a sufrir un proceso de seguritización del paisaje urbano y estas comunidades de propietarios dentro de cada isla es digamos la semilla de la asociación de vecinos de la Vila Olímpica que se crea en este momento y que funciona así hasta la actualidad de manera que se da una especie de esta suerte de gobiernos residenciales privados tienen una injerencia posteriormente dentro de la gestión urbana convirtiéndose en asociación vecinal lo que hace que la Vila Olímpica sea una especie de privatopía en el sentido de que se concreta como un barrio basado en la defensa en el sentido de apropiación pero en un sentido de defensa de la propiedad privada esto hace que el espacio público de esta zona reciba el mismo tratamiento que recibieron las islas interiores en donde los residentes realizan digamos sus actividades bueno donde socializan digamos es una vida que se que se da hacia adentro hacia los bloques de vivienda y esto hizo que el espacio público reciba ese mismo tratamiento privativo y de alguna manera la asociación de vecinos del barrio ha sido la que se ha encargado de que las funciones no residenciales que resultan estridentes para el barrio porque la Vila Olímpica fue construida también junto a un paseo marítimo un puerto deportivo y las playas y eso hace que se convierta en una zona de paso para los turistas hace que la asociación de vecinos sea una especie de guardián para que en este espacio público no se ejecuten prácticas que resulten incompatibles con la actividad residencial entonces por eso recibe un tratamiento igual que recibieron los jardines interiores dentro de los bloques de vivienda es decir un tratamiento privativo esto por supuesto a través de la defensa y control del cumplimiento de las normativas cívicas para evitar prácticas que no sean de tipo residenciales familiares etcétera lo que sucede es que a pesar de este proceso de seguritización que ha tenido el barrio gestionado por la propia comunidad las prácticas incívicas son permanentemente percibidas como una amenaza constante porque aparte de ser un barrio seguritizado en donde la comunidad digamos los residentes hacen su vida hacia adentro cualquiera que circule por esta zona puede percibir que es un espacio público desolado es decir es un espacio público que tiene una muy baja frecuencia de uso y por supuesto que los parques y espacios públicos de la zona son apropiados para otro tipo de prácticas consideradas comunes cívicas por los residentes del sector esto hace que este conflicto entre la tranquilidad de los residentes y la actividad de la prostitución de drogadictos o vagabundos o de turistas borrachos que se pasean por la zona sea percibido además como una permanente amenaza que refuerza esta incesante necesidad de resguardarse hacia el interior y de tratar el espacio público con este carácter en definitiva en defensa de la propiedad privada bueno esto con el caso de la vila olímpica y con el caso de Guayaquil voy a ser breve para no aburrirlos más el caso de Guayaquil el caso del malecón 2000 es igual el primer el proyecto inaugural del proceso de regeneración urbana que sufre la ciudad que empieza en los años 80 y que se concreta como nombre del plan de regeneración urbana en los años 90 y que continúa vigente hasta la actualidad de hecho bajo la tutela del mismo alcalde cuando entrevisté a los arquitectos de este proyecto hacían ciertas alusiones a esta idea de Barcelona como un referente en cuanto a la creación de espacios públicos este es un fragmento de la cita en cuanto a esta idea de espacio público donde se puede interactuar democráticamente sin ningún tipo de restricción a todos los personajes las personas que integran una sociedad bueno esto es lo que decía él no sean de diferentes clases culturas colores entonces esto hace que los espacios públicos se conviertan en espacios democráticos esta idea de espacio público está también bastante presente en el proyecto de regeneración urbana de Guayaquil de hecho ha sido un proyecto que se consolida a partir de la producción de espacios públicos y algunos equipamientos como equipamientos puntuales como el nuevo aeropuerto o estaciones de transporte pero sobre todo espacios públicos el malecón fue construido en el centro de la ciudad en el centro fundacional de la ciudad en donde se fundó la historia oficial de la ciudad entonces de alguna manera la construcción del malecón en este mismo territorio significó una nueva refundación de la ciudad a partir de este discurso político del partido social cristiano un partido de derecha y muy permeado por esta lógica de la degeneración regeneración de una promoción del proyecto que siempre vende el pasado en blanco y negro y el futuro digamos posterior del proyecto transformado regenerado con formas arquitectónicas coloridas y bueno espectaculares y justamente el discurso de la regeneración urbana se funda a partir de un pasado de desidia municipal que tenía digamos que gestionaba bueno que no gestionaba la ciudad y que la tenía asumida en un caos permanente una manera bueno esa es una cita del primer representante político de este proyecto en resumen vivimos en una ciudad caótica decía él y anárquica producto de esta pavorosa realidad que he demostrado refiriéndose a la antigua administración municipal de hecho es muy curioso cuando uno va al Melecón 2000 hay un museo que te cuenta la historia de la ciudad en maquetas y está claramente contado así Guayaquil es una ciudad que se quemó varias veces que hay como varios periodos y de repente aparece Febrez Cordero y Jaime Rebot con el proyecto de la regeneración urbana y empieza digamos una nueva historia de la ciudad el eslogan que promovió el proyecto fue Guayaquil más ciudad con la creación de más obras públicas más espacios públicos un sentido cualitativo impregnados permanentemente apelando siempre a la regeneración física de los entornos como la vía para acceder digamos a esta al proyecto civilizatorio al que voy a llegar al final que implicó la construcción de estos espacios públicos el malecón como no puede ser de otra manera fue también producto de una iniciativa privada del Banco de la Previsora que construyó en los años 80 un poco antes este edificio que fue durante mucho tiempo el edificio más alto del Pacífico y fue digamos una iniciativa de ellos la regeneración de la franja costera del malecón que quedaba al frente de su propiedad inmobiliaria justamente para reactivar económicamente este territorio contratan a la Universidad de Oxford para hacer el primer diseño solamente porque uno de los de los promotores de la previsora tenía ya un vínculo establecido con esta universidad entonces contratan a Oxford Brookes para que haga digamos el anteproyecto de la obra y finalmente crean una fundación privada que tan propia de este modelo de gestión empresarial de la ciudad en el caso de Guayaquil también crearon una red de fundaciones privadas para la administración puntual de cada uno de los proyectos lo que implicó la entrega de la propiedad del suelo la creación de normativas legales adecuadas específicamente a este proyecto urbano la toma de decisiones con carácter hermético y bueno todo este proyecto finalmente como digo fue terminado por el equipo de proyectistas de esta misma fundación que aparte consiguió cambiar una ley para que los ciudadanos puedan aportar una parte de su impuesto a la renta para la construcción de la obra de manera que finalmente el proyecto se vende como que fue un proyecto participativo porque fue obra de los propios ciudadanos en cuanto a la aportación económica para la construcción de la obra y es decir que es un claro sentido de la participación ciudadana en donde el ciudadano aparece digamos no sólo como consumidor del espacio una vez construido sino digamos únicamente en términos de posibilitar la sostenibilidad económica del proyecto bueno una vez construido la obra siempre siempre el discurso de los proyectistas estuvo en el mismo tono del discurso político de la regeneración de estos espacios adecuado creando un diseño adecuado para la posibilidad del disfrute de la colectividad de espacios limpios ordenados etcétera pero la reforma del entorno construido vino también aparejada con la creación de unos reglamientos que creó la propia fundación que administró la obra para determinar el tipo de usos permitidos dentro de estos espacios es decir que la reforma del espacio vino acompañada de la implementación de controles sobre el uso del espacio público entonces es un espacio que queda en el centro de la ciudad que es un espacio caracterizado por un comercio informal potente uno cruza la calle sale del malecón cruza la calle y se encuentra con toda la vida del comercio informal y justamente este colectivo ha sido uno de los digamos excluidos de la posibilidad de utilizar estas zonas regeneradas y se pueden ver en la entrada cosas como estas antes había este cartel de se reserva el derecho de admisión después de algunas críticas que hubieron lo cambiaron por este de acá que dice por normas municipales no se permitan vendedores ambulantes por respeto a nuestros visitantes guarda el comportamiento y la presencia adecuada es decir que una vez que estás aquí dentro hay digamos la contratación de personal de seguridad privada contratado por la propia fundación para monitorizar el tipo de prácticas y de usuarios en definitiva que pueden entrar o no lo último que sucedió esto fue hace poco es que tuvieron que elevar la reja que bordea todo el malecón según la fundación malecón 2000 para garantizar la seguridad dentro del espacio pero repito uno sale de aquí no es como en Barcelona que es una ciudad relativamente planificada en la mayoría de su territorio en el caso de Guayaquil en las ciudades latinoamericanas las regeneraciones urbanas son como muy puntuales en lugares concretos y en el caso de Guayaquil es así uno sale de estos territorios y se encuentra con la realidad que existió siempre entonces el caso de Guayaquil es digamos también muy ejemplifica muy bien esta relación entre la reconstrucción del territorio y la implementación de controles en el espacio público para digamos garantizar este orden planificado entonces bueno nada más para cerrar unas conclusiones el malecón 2000 y la vila olímpica fueron los proyectos inaugurales del proceso de regeneración urbana ejecutado por las autoridades locales de Guayaquil y Barcelona para adaptar la ciudad a las demandas del capitalismo tardío pese a que esta operación urbanística fue promovida por partidos políticos de posturas ideológicas opuestas un partido de derecha para el caso de Guayaquil y partidos de izquierda para el caso de Barcelona ha sido posible evidenciar cómo el mercado se constituye como la institución rectora de la planificación de las ciudades la consecuencia radical de este tipo de reformas ha sido la mercantilización del espacio con un efecto depredador en la vida de la ciudad es decir la proliferación de sectores intervenidos en función del valor de cambio en detrimento de su valor de uso es por ello que la construcción de espacios públicos bajo el discurso de la democratización de la ciudad y de la defensa del bien común resulta estratégico a efectos de ocultar la privatización de plusvalías generadas con la revalorización del suelo y la privatización misma del uso del espacio público la retórica de los técnicos legitimados para la planificación de la ciudad ha sido un factor crucial para avalar la construcción de espacios públicos y presentar como incuestionable la necesidad de someter territorios a procesos de regeneración la complicidad entre el discurso proyectual y político se empeña en sostener la imagen de una ciudad perfectamente planificada apetecible para el consumo por ello el urbanismo opera como un dispositivo técnico y administrativo puesto que la reforma del entorno construido implica la implementación de regulaciones sobre las prácticas que ejecutan los usuarios a efectos de mantener a toda costa la imagen de un espacio público desconflictivizado sin embargo y pese a que el proyectista políticos y demás promotores urbanos no lo contemplen el espacio público está condenado a la incertidumbre y la estabilidad del proyecto a la pérdida del control simplemente porque cito al efebre es imposible inmovilizar lo urbano se trata de una realidad social que nunca ha dejado de existir frente a la constancia de los gestores de la ciudad por neutralizar prácticas y exiliar presencias consideradas como amenazas para el orden urbano la imposibilidad de controlar el comercio informal contra el que se levanta la regeneración urbana de Guayaquil y la constante invasión de mendigos prostitutas drogadictos o turistas desacatados que merodean los alrededores de la vila olímpica es la labor incesante de lo urbano que aparece constantemente en la escena del espacio público poniendo en contradicción la imagen de una ciudad apaciguada en donde ha triunfado la convivencia y el civismo y lo dejo ahí gracias muchas gracias Gabriela quisiera preguntarles al auditorio si desean que se abra algunas preguntas o prefieren que pasemos a la siguiente conferencia y después abrimos un debate un debate general vamos si quieren que votemos si levantan la mano ¿quiénes prefieren las preguntas ahora? una dos tres las organizadoras que proponen lo que ocurre es que es bastante sugerente y densa la presentación y eso estimula que haya intervenciones y participaciones porque nos está presentando una visión que está detrás de ese discurso aparente de inclusión y lo que podríamos decir cómo se pervierten conceptos que previamente podían haber tenido un contenido y se vuelven ilusiones pero que en la realidad realmente en nuestras ciudades de Iberoamérica de Barcelona a la ciudad latinoamericana pues lo que han hecho realmente son proyectos sin presentarlos blanco y negro han sido proyectos privatizadores que en el caso de nuestras ciudades en América Latina que son sociedades urbanas mucho más desiguales que las grandes capitales europeas pues han venido a enfatizar en forma violenta en términos reales y simbólicos mucho más las relaciones y a romper los lazos sociales y las mismas solidaridades que es muy propio y muy coherente con lo que es la ideología neoliberal y sus programas que lo apoyan pero bueno entonces estamos por abrir a preguntas cinco si están de acuerdo empezamos con cinco lo que yo les pido es por favor me dicen su nombre María hola sí claro María te vendrías para acá ¿quién más? Carlos tenemos micrófono ah bueno María ¿quién más? ¿tu nombre? María Facundo espérame tantito hacemos una lista de cinco ¿quién más? vi manos levantadas por ahí ¿no? ¿tu nombre? Gustavo ahí quedamos ¿alguien más? por lo pronto esas María tienes la palabra hola gracias gracias Gabriela felicitaciones por todo tu trabajo y por una presentación tan magnífica yo soy de Ecuador de Quito y entonces conozco bien el caso del malecón que es un caso bastante triste de privatización del espacio pero quería preguntarte uno si puedes mencionar brevemente en términos de yo estoy en el proceso de hacer mi disertación de doctorado en geografía y quisiera que menciones un poquito brevemente algo de tus metodologías de investigación algo breve entiendo que es bastante y segundo quería preguntarte ¿cómo viste la reacción de las personas cuando llegaron al barrio sobre todo en Barcelona lo que estabas explicando que fue un barrio que fue vaciado se construyó con un proyecto en mente de un tipo de barrio de clase media alta ¿cómo respondieron las personas a esta situación como de barrio desolado? porque me imagino que hay una referencia del barrio vibrante en Barcelona versus del barrio desolado entonces quería ver si encontraste un poco de conflicto cuál fue la respuesta de las personas al convertirse en la autoridad que regula o que vigila cómo se va construyendo la vida de barrio digamos con esta tensión de clase eso nada más por ahora gracias gracias María Facundo por favor bueno yo tuve el privilegio de ir a Barcelona es otro mundo es otra cosa ¿sí? y lo que quiero decir más que todo se percibe la percepción de la ciudad yo la vi la ciudad de México es otra cosa Barcelona es otra cosa se percibe el ambiente la libertad he ido a otras ciudades de América Latina y se percibe la libertad o la opresión ¿sí? en Brasil se vive bueno la policía está presente ¿no? en Barcelona bueno sí vi policías pero no vi los policías en las avenidas entonces en el proceso del conocimiento la percepción es importante se ve inmediatamente el ambiente de la ciudad y de la gente eso fue un aprendizaje dos yo creo que tenemos que ir más allá de lo urbano ¿sí? yo creo que por eso está este centro interdisciplinario no solamente quedarnos en la cuestión técnica ¿sí? sino que hay que ir a la cuestión de las políticas públicas porque de alguna manera tú criticas la política pública de los dos de los dos este ¿cómo diríamos? proyectos ¿no? en ese sentido uno me parece que es más neoliberal ¿sí? creo que Barcelona es más participativo hay más participación de los barrios eso fue lo que yo aprendí también de un barrio de una Ateneu ¿no? que me pareció muy importante en plena ciudad se estaba construyendo un puerto ¿sí? y eso me parece muy importante que los este las asociaciones de una mayor participación inclusive en Barcelona entonces eso habría que resaltarlo ¿no? entonces yo creo que Barcelona creo desde mi punto de vista gracias 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 Facundo Gustavo por favor bueno este buenas tardes pues Gabriela primero quiero felicitarte porque es muy estimulante el trabajo que has presentado me imagino que es todavía mucho más amplio y cuando yo leía lo que ibas a presentar hoy y como esta comparar estas retóricas digamos sobre el espacio sobre dos proyectos de ciudades que de entrada son quizás absolutamente distintos históricamente hablando la región latinoamericana las ciudades latinoamericanas pues sí evidentemente tienen una diferencia en el modo en que se da el capitalismo latinoamericano que me parece que es a veces mucho más depredador incluso que el capitalismo en las metrópolis esta idea de que el capitalismo latinoamericano es un capitalismo de compadres de oligarquías que no solo han privatizado sino que incluso tienen como connotaciones diferentes yo entiendo que en toda comparación siempre hay obviamente puntos que se tocan y que se desarrollan para comprender en esta comparación procesos que tienen situaciones comunes pero más sin yo te quisiera preguntar en tu experiencia de 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 esa ciudad tan mitológica para muchos latinoamericanos que es Guayaquil ¿no? y tu experiencia en Barcelona ¿cuáles serían para ti las diferencias como más evidentes y necesarias de puntualizar en este tipo de capitalismo neoliberal en términos del espacio público que pudieras decirnos aparte bueno evidentemente de lo que mencionaste yo pensaría que aquí está este pensamiento proyectual y la retórica instrumental también es funcional a un estado que cambia y suelta sus compromisos frente a la sociedad y facilita este urbanismo neoliberal basado en grandes proyectos pero me gustaría que tú nos hablaras tanto en el caso de Guayaquil que es un país de América Latina y en el caso de Barcelona en el caso de Europa gracias bueno entonces empiezo por la última bueno gracias a todos por la atención porque ahora es complicado estar despierto así que gracias por la atención no sé exactamente cuánto me demoré también estoy muy emocionada de estar aquí por eso estaba un poco nerviosa al principio pero bueno espero que el mensaje central haya por lo menos quedado claro entonces el enfoque de la presentación iba justamente cuestionando cómo el proyectista concibe el espacio que es en efecto una concepción abstracta del espacio es decir que lo entiende como un objeto moldeable susceptible de ser diseñado alterado intervenido representado y proyectado y cómo desde la formación académica de nuestra profesión no existen otro tipo de enfoques que te permitan justamente entender al espacio producto de una construcción social como un producto ideológico eso es inconcebible al menos en la facultad de arquitectura donde yo me formé entonces la la presentación hablaba de ese enfoque del enfoque del proyectista que de alguna manera también esa concepción del espacio abstracto es la que respalda toda la toda digamos la crítica misma proyectual y todo el fundamento con el que se ha consolidado la disciplina la disciplina urbana la disciplina arquitectónica entonces partía de allí por eso partiendo desde ese enfoque era un intento de evidenciar cómo esa concepción abstracta del espacio resulta estratégica justamente para hacer efectivos todos estos procesos de regeneración urbana que a través justamente de esta concepción abstracta del espacio se materializan en la ciudad y a través del discurso de construir esos espacios públicos que de alguna manera tienen que ser el reflejo de lo que se diseñó en una maqueta o se proyectó en un plano y cómo se los vende o se los promueve como si fueran espacios homogéneos perfectamente diseñados neutros a los que la realidad se tiene que adaptar ese era como el punto en el que resultan instrumentales para todas estas operaciones inmobiliarias y de regeneración urbana y por eso operan digamos como un dispositivo técnico y también administrativo porque justamente con la reforma del espacio a partir de este discurso se implementan además controles del uso de estos espacios en nombre de sostener esta imagen de estas zonas asépticas ordenadas planificadas en donde tiene que prevalecer el orden y no el conflicto y además de eso son estratégicos porque en nombre de este espacio público de calidad se oculta la intención última que ha sido regenerar esa zona para activar plusvalías urbanas o sea que un poco ese era el objetivo del enfoque de la presentación haciendo alusión a cómo el espacio del proyectista se concibe de una manera abstracta y es estratégico a todos estos objetivos económicos y políticos pero claro la crítica final es que justamente hay que entender digamos todo ese constructo legal todo ese conjunto de normativas urbanas la historia misma de ese territorio los actores que intervinieron en la concepción de la obra es decir en definitiva una economía una especie de economía política del proyecto mismo para poder entender el espacio para dejar de percibirlo como una categoría abstracta y entenderlo como un producto entenderlo dentro del proceso social de producción del espacio esto es justamente lo que el proyectista no está preparado para hacer al menos desde mi experiencia personal y que el punto también sería animar justamente a los programas de investigación de las facultades propias de esta disciplina a intentar cumplir con ese reto y luego quizá lo vinculo con la pregunta de ¿cuál era tu nombre? de María que me preguntaste sobre la metodología de la investigación y justamente uno de los aportes de vincularme a la antropología siendo arquitecta fue justamente entender otros métodos de investigación para poder entender otras dimensiones del espacio que como arquitectos no estamos preparados para analizar y fue muy útil todas estas metodologías que que de la mano del Manuel sacamos adelante con la tesis respecto a metodologías etnográficas en el espacio público por ejemplo eso por un lado que es lo que te permite entender cómo la gente usa el espacio en definitiva y qué tipo de apropiaciones o de prácticas se dan al ras del suelo y acercarte a esa dimensión propia de la cotidianidad de las personas cuando el proyecto ya está habitado y utilizado por la gente y luego también intentar regresar a la mirada del proyectista que también fue muy útil una metodología de aproximación a bueno que también en definitiva es etnografía de archivos para analizar digamos todo el proceso de producción del proyecto analizando por ejemplo actas de decisión de la toma de decisiones dentro de las entidades gestoras que crearon la obra y analizar también la parte el caso de la Bila Olímpica por ejemplo fue muy importante entender la parte de la historia del territorio por esta connotación importante que tuvo el hecho de destruir el pasado para construir este lugar de memoria a través de la Bila Olímpica entonces por un lado yo diría que fue muy importante el método de la etnografía en el espacio público y por otro lado también intentar descubrir todo el proceso histórico de gestión administrativa y el hecho legal económico los actores que intervinieron de cómo se materializó el proyecto justamente para entender que no fue una decisión de los arquitectos sino que ellos fueron el instrumento para que eso se construya y en realidad los que determinaron qué se debía construir fueron pues los miembros del consejo directivo pensando justamente en la posibilidad de concretar un producto inmobiliario rentable entonces esas dos cosas fueron como muy importantes y para el caso del malecón también fue muy importante entender el proceso de materialización del proyecto pero no tengo la parte etnográfica en la investigación del malecón 2000 pero claro como viví ahí muchos años digamos que lo tengo más o menos incorporado de lo que sucede o no y lo del barrio también que comentabas claro como el barrio se empezó a habitar en el año 92 yo no presencié ese momento en tiempo real así que tuve también que hacer una reconstrucción de ese momento acudiendo como decía al archivo de prensa ameroteca o de las publicaciones de las asociaciones de vecinos del momento que se publicaron en donde había un claro una clara preocupación respecto a si algún día se consolidarían como barrio y respecto a la búsqueda de una identidad barrial que en efecto nunca existió ni va a existir porque la Bileolímpica se constituyó desde el principio justamente como aquello que puede representar todo lo contrario a un barrio sino algo más próximo a un conjunto residencial privado con unas reglas más cercanas a esa forma de sociabilidad de un conjunto residencial es decir pues sería una especie de antibarrio en definitiva la Bileolímpica luego Gustavo preguntaba sobre sobre algunas diferencias yo te diría que que la gestión de este tipo de proyectos desde esta tendencia de entender a la ciudad como un negocio para venderle al mejor postor hace que su similitud sea que el mercado es el que dirige estos procesos independientemente como el caso de Guayaquil y Barcelona de la ideología de los políticos de los partidos políticos que las concretaron y también me llamó mucho la atención la investigación del caso de Barcelona porque uno puede constatar de que pasa lo mismo que en Latinoamérica en términos de que siempre los perpitarios del suelo históricamente han sido los que han condicionado el desarrollo de esa ciudad aunque discursivamente y la imagen de esta ciudad digamos inclusiva participativa etcétera nos venda otra 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 idea pero por ejemplo la Bileolímpica es súper evidente era un territorio como decía marginal a la ciudad y por este mismo motivo fue en el antiguo régimen propiedad del ejército para estrategias militares luego pasó a ser propiedad de los primeros propietarios industriales que se asentaron en la zona bajo una modalidad de de posesión de la tierra porque tenían vínculos con la administración recibieron el permiso directo de permanecer allí de alguna manera eso pasó de ser de propiedad militar a propiedad de los grandes empresarios industriales que empezaron a desarrollar sus actividades y después cuando llegaron a las olimpiadas le vendieron por digamos interés propio de que esos terrenos se revaloricen sus tierras al ayuntamiento para la construcción de la Vila Olímpica pero cuando el ayuntamiento tiene este suelo para que sea público finalmente el modelo de gestión que se crea permite que entren las inmobiliarias y el sector financiero ocupen un mayor porcentaje dentro de las acciones y ese suelo sea nuevamente en beneficio del sector privado entonces la Vila Olímpica como que permitió concretar un proceso de privatización de la tierra pero histórico o sea dar continuidad a ese proceso de privatización del suelo que a mí me llamó mucho la atención que digamos que en Barcelona sea efectivamente también una realidad digamos todo este tráfico de tierra y de las mafias inmobiliarias tan características en nuestras ciudades en Barcelona pues no es tan ajeno a esa realidad y bueno las diferencias quizá pues sería justamente si nos aproximamos a esa otra dimensión de la vida cotidiana de la gente creo que ahí están digamos las diferencias que es lo que marca la esencia de las ciudades esta sería como que esa ciudad ideal desde este modelo urbano y desde esta tendencia de gestionar la ciudad como que si fuera una empresa y luego me parece que Facundo preguntaba sobre los procesos participativos ¿me recuerda por favor la pregunta? bueno yo me remito a lo que puedo constatar con este caso de estudio que no olvidemos que es el proyecto que inaugura el modelo Barcelona y que el modelo Barcelona que sostiene esa esa discurso de una Barcelona basada en procesos participativos el modelo Barcelona se funda con un urbanismo ciudadano o sea en defensa de un urbanismo ciudadano que en principio durante la transición democrática estaría al servicio de todas las demandas de los movimientos vecinales la Bila Olímpica se concibe en este momento y se suponía que iba a ser el proyecto que permitiría aterrizar la fórmula del modelo Barcelona y por tanto hacer realidad la fórmula de este urbanismo ciudadano que en principio sostenía las bases de este modelo pero es evidente que desde el principio eso quedó digamos planteado únicamente en términos discursivos porque desde el principio se la concibió como un como un barrio para una clase media alta incluso la gente que vivía allí fue desplazada a otros sectores de la ciudad no fueron contemplados para participar en un proceso participativo para la concepción de la obra de manera que siendo la Bila Olímpica el caso emblemático del modelo Barcelona que recogería digamos todos sus lineamientos y todos esos ingredientes de un urbanismo construido desde las bases no se vio reflejado así todo lo contrario o sea es una continuidad de las políticas que se venían practicando desde la etapa política anterior y que la Bila Olímpica permitió concretar de alguna manera no sé si Manuel puede quizá argumentar bueno si están de acuerdo pasamos a la siguiente conferencia la discusión no se acaba y volvemos a abrir el debate posterior a la siguiente presentación y mientras le damos un aplauso a Gabriela por favor muchas gracias por estar despiertos las gracias voy a presentar voy a tener el gusto de presentarles a Lidia Móterle Lidia Móterle es licenciada en filosofía por la Universidad de Boloña es maestra y doctoranda en antropología social por la Universidad de Barcelona ella actualmente está trabajando una tesis que relaciona temáticas propias de la antropología urbana y la antropología de género su investigación enmarcada en la línea procesos de control social trabajo, exclusiones y violencia tiene por objeto las narrativas de resistencia de trabajadoras sexuales frente a los mecanismos de violencia institucional en la ciudad de Barcelona es miembro del observatorio de antropología del conflicto urbano que está afiliado al grupo de investigación en exclusión y control social de la Universidad de Barcelona también es miembro del grupo de antropología del cuerpo que está afiliado al Instituto Catalán de Antropología y del grupo de trabajo etnografía de los espacios públicos también afiliado al ICA este instituto ella cuenta bueno también con varias digamos en su trayectoria varias publicaciones charlas que abordan la relación entre el cuerpo y espacio poder y violencia política y género además de bueno colabora con radios con revistas y ha relaborado de forma artística su investigación con una obra de carácter documental recientemente expuesta en el Museo de Arte de Santa Mónica y que se titula Cartografía Carnal de la Resistencia sus líneas de investigación actuales son cuerpo espacio público trabajo sexual urbanismo feminismo estigma y todo esto centrado geográficamente en el barrio del Raval que es uno de los barrios centrales de la ciudad de Barcelona con mucho gusto presentamos entonces barricadas de carne la lucha de lo urbano contra el urbanismo en el Raval de Barcelona por Lidia Moterle Hola buenas tardes bueno qué bien que os habéis quedado yo me habría ido por el sueño pero muy bien y mi exposición no es tan tan preparada leída y bueno como la de Gabriela de hecho no lo puede ser porque todavía no he presentado la tesis entonces pues estoy aquí también para escuchar vuestras preguntas que me puede ayudar y la puede insertar también como notas o como párrafo depende de cuánto sea interesante vuestras preguntas finales bien entonces quiero agradecer Lucía Muna pues por haberme invitado la la compañía de Gabriela de Manuel que resulta siempre muy placentera y bueno como no sé si bueno si has comentado pues que somos yo Gabriela y Manuel Delgado somos hacemos parte de LOACU que es el Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano entonces estudiamos los conflictos urbanos o digamos lo urbano porque es inevitable que lo urbano tenga en sí mismo los conflictos entonces bueno nos llamamos observar el conflicto urbano pero bueno estudiamos lo urbano puesto que lo urbano es conflictivo la charla de hoy quiere centrarse en un conflicto como dice el título entre el urbanismo y lo urbano más bien sobre la violencia del urbanismo y por un lado y por otro lado la capacidad de resistencia de los que quieren vivir la ciudad la calle que es justamente lo urbano y me gustaría hacerlo a través la relación que utilizo en la investigación que utilizo como herramienta de crítica de análisis que es la relación estrecha entre cuerpos y calles entre aceras y pieles de ahí barricadas de carne el espacio afecta al cuerpo el cuerpo afecta al espacio a su vez es muy interesante ver como yo llevo aquí dos semanas y cada amiga que me ha amigo que me ha querido enseñar la ciudad pues se me ha ayudado a ver una ciudad pero parecía que a veces eran ciudades diferentes es decir la forma a través de la cual el cuerpo de una persona con todos sus sentimientos emociones recorrido cultura vive la ciudad y te la enseña es singular es índice de esta relación entre cuerpo y ciudad entre cuerpo y calle pues no no es una idea nueva muchos autores la han utilizado por ejemplo Richard Sennett con su obra carne y piedra él en la prefacción de esta obra dice que quiere hacer una historia de la ciudad contada a través de la experiencia corporal de la persona en estos días también he encontrado un libro de Vicente Quirarte que es elogio de la calle no lo he leído todo porque es bastante bastante grande pero una frase muy bonita que dice la calle es el primer estar de la ciudad ofrenda de los vecinos cuyas pachadas son su rostro y tienen por techo el cielo la calle como ofrenda de los vecinos me parece una metáfora muy bonita para entender la calle como un altar de una forma y como un espacio casi sagrado donde viven tienes que vivir los cuerpos los cuerpos vivos también los cuerpos que no hay de los muertos pues mi investigación se basa un poco en construir una cuadrícula que encuentra su significado entre los cuatro elementos que la compone cuerpos calles estigma y lucha entonces buscar la relación entre cuerpos y calles por un lado y estigma y lucha por el otro es mi intención y en específico quiero ver quiero analizar cómo se construye el estigma hacia un barrio que es el barrio de Raval en Barcelona y hacia los cuerpos de un colectivo de personas que trabajan y algunas viven ahí que son las trabajadoras sexuales de Raval y por otro lado ver cómo estas personas gracias a la calle no son solo los cuerpos objetos de estigma sino cuerpos que ponen marcha forma de lucha que bueno entonces el título de la tesis que espero poder acabar pronto es y tenía corazón de hecho me ha esperado este cuadro esta es una pintura de un poeta de un pintor es una obra de un pintor Enrique Simonet es del 1890 este título se llama y tenía corazón pero también los títulos originarios eran anatomía del corazón o autopsía entonces ¿por qué utilizo esta imagen como portada de la tesis o como título de la tesis o sea qué es este corazón y qué es este doctor y qué es estos cuerpos muertos ahí pues entonces digamos que mi intención es ir como una cebolla quitar capas empezar por el imaginario que se construye alrededor de un barrio alrededor de un colectivo de personas y ir a ver realmente luego qué hay qué hay ahí o sea poner antes de decir pues qué piensas lo demás de lo que hay ahí y luego ver qué realmente ahí sí lo que hay ahí coincide o no con el imaginario social de peligro de sociedad de todo este imaginario que se construye alrededor de un barrio y alrededor de cuerpos digamos que la pregunta inicial la hipótesis es si es el Raval un barrio infernal si es el Raval un barrio como decía Manuel ayer poseído si son realmente las trabajadoras sexuales causas de peligro de peligro si lo malo realmente son ellas o si el malo no será más bien el urbanismo entonces aquí esto es estamos bueno el final del 800 y también el final del 800 es el momento en que se desarrolla más el higienismo que por más bueno que tiene como alianza médicos médicos burgueses también la iglesia también a su lado pues la moral para construir esta imagen de 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 suciedad de peligro hacia las trabajadoras sexuales de hecho el cuerpo este cuerpo es el cuerpo de una trabajadora sexual y este es un doctor higienista que se maravilla en ver que la trabajadora sexual tiene un corazón entonces esto es un poco hacer la autopsia de un barrio también ver si el Raval tiene corazón o sea cuál es el corazón de este barrio de una forma yo empecé criticando todo esto criticando el higienismo y todo pero al final hay también una reflexión sobre si si el antropólogo no hace lo mismo o sea si el antropólogo no entra a hacer una autopsia por las calles por las arterias y va a investigar realmente el corazón realmente la vida la vida las burbujas la vida real de estas calles el sangre que anima el corazón de la urbe que no es la polis ordenada y tal entonces bueno esta es un poco la hipótesis inicial bueno ver no es la hipótesis sino es como el objetivo es ir al corazón ¿cómo se hace? luego como me han aconsejado de contextualizar el barrio y todo a mí no me gusta mucho el powerpoint pero pues sobre todo porque tengo que estar atenta a esto que que si bien bueno entonces Cataluña sabemos dónde está sobre todo en este momento histórico ahí hay Barcelona y este es un poco el mapa bueno dividido por distrito y vemos como el Raval está por aquí y luego pues la ciudad bella está formada por el Raval barrio gótico y el Raval es este es aquí ¿no? y justamente aquí hay la Rambla de Raval para entendernos por ejemplo la Rambla de Raval no existía hasta el 20 de septiembre del 2000 la Rambla de Raval comportó la demolición de cinco manzanas que acrupaba un total de 62 edificios con 1.384 viviendas entonces esto fue también un mecanismo de gentrificación ¿no? bueno que dura hasta hoy y ahí vemos es un ejemplo de la violencia del urbanismo y sí de la violencia del urbanismo que es un discurso científico elaborado para una ciudad controlable una máquina feroz que en nombre de la paz social o del bien común traga en sus entrañas cada forma espontánea de socialización entonces rehabilitar un barrio significa inhabilitarlo reformarlo es que es que repito esto que lo he aprendido delgado pero es que ya lo habéis entendido el otro día lo siento repetir el maestro pero pues es así que ya repito lo mismo es que lo he enseñado bien es que sí pero es verdad es que yo no sabía mucho es que la verdad no entendía bien que era el urbanismo hasta no encontrar Manel Delgado y vivir en el Raval y entonces agradezco de haber vivido cinco años en el Raval y haber tenido la visión crítica de Manel entonces rehabilitar un barrio es inhabilitarlo reformarlo destruirlo remodelarlo quiere decir descomponerlo sanearlo bombardearlo el otro día vi un documental sobre la merced que se llama Permanecer en la Merced que es un proyecto del colectivo Left Hand Rotation en conjunto con Contested Cities y los participantes del taller gentrificación no es un nombre de señora en partido aquí en el 2015 en el DF y era interesante ver cómo se repetían ciertas ciertas palabras a mí lo que me bueno algunas frases de los entrevistados es la merced es el corazón tiene más valor y sentido político lo irregular que lo regular y también ahí había estos verbos quiere rehabilitar pero en realidad es destruir pues entonces vemos estos mecanismos que se repiten en muchas ciudades lo que me gusta observar es siempre esta relación entre el cuerpo y calle lo mismo lo mecanismo que se actúa a una calle que es una ciudad que esta de enfermarla violarla y luego atribuirle la culpabilidad de ser enferma se actúa en la calle pero también se actúa en los cuerpos cuando pasa una violación siempre se colpeboliza la víctima diciendo que estaba loca estaba enferma estaba borracha en realidad el violador que en este caso es el urbanismo es el que ha violado la calle o el cuerpo es el que la enferma y luego la va a llamar como una pues una calle enferma una calle sucia una calle peligrosa una calle rebelde y esto tanto por las personas que con las calles entonces a mí me gusta esta metáfora del urbanismo como un violador al final y ahí también hay la visión patriarcal esta visión patriarcal que vemos muy bien con el higienismo con la alianza entre los curas la iglesia y los doctores que llamaban pues pecaminosas sucias las trabajadoras sexuales Maun Lau que era el impulsor del higienismo decía que si va a una calle y te encuentra entre una saco de basura una trabajadora sexual es mejor que te tire el saco de basura porque si te vas a pegar si toca tiene un contacto con la trabajadora sexual nunca podrá quitarte el vicio en cambio si te limpia la ropa pues sí esto fue una persona que Maun Lau que fue uno de los precursores del higienismo y que es que bueno luego ahora lo voy a hacer un poco así simple fácil por la hora porque a mí me gusta más hablar simple pero bueno digamos que el higienismo también estaba ahí con su imponiendo en nombre de una salud pública un control público un control del espacio público digamos que con la historia el higienismo pues solo ha cambiado de nombre ahora se llama civismo bueno y el civismo estará presentado también por ordenanzas y las ordenanzas de mesura por fomentar y garantir la convivencia en el espacio público de Barcelona bueno tuve una modificación en el 2012 bueno esto ya el nombre es fantástico porque es una ordenanza que quiere garantir la convivencia es decir una ley que te obliga a convivir y en el 2012 cambió esta ordenanza yo hablo ahora de la ordenanza en relación al trabajo sexual los cambios fueron la supresión de la obligación por parte de la guardia urbana de avisar a los clientes y estas buenísimas ideas de dar la posibilidad que nunca hay una posibilidad a las trabajadoras sexuales de conmutar la multa participando en cursos de reinserción laboral otra vez vemos esta palabra que empieza con re reinserción reinsertar es lo mismo que pasa con los barrios rehabilitar reformar redimir entonces es el mismo mecanismo que pasa con las trabajadoras sexuales o con cuerpos que están en las calles y que quieren que las políticas urbanísticas quieren limpiar de hecho se llama limpieza limpiar el barrio justo como decía Monlao es que hay que limpiar y bueno entonces esta ordenanza pues no daba no era una posibilidad porque las trabajadoras sexuales no tenían dinero para poder pagar la multa entonces estaban obligadas a hacer cursos para reinsertarse en la sociedad y bueno como ya os he dicho que no estoy acostumbrado el powerpoint entonces me he equivocado a ir a paso he ido más adelante quería enseñaros algunas fotos del bueno estas son fotos de calle del Raval son fotos de Joan Colón que es un fotógrafo que se murió en este año hace pocos meses y que retrató un Raval bien vivido un Raval bien real y estos son los años 50 creo pues 50 y pues bueno y me gustaba me gustaba bueno compartirla como se hace entonces bueno esta calle San Pau por ejemplo y todavía el bar absenta queda existe y bueno también hay retratos de la calle entonces de las personas que pasan la calle trabajadoras sexuales personas así puedes ver las calles como estaban estrechas aquí son estas arterias que os hablaba antes que no tienen nada que ver con las polis concebidas por y de Fonserdá o todas estas ciudades bien ordenadas el Raval es opuesto a la Echampla la Echampla es el barrio concebido controlable donde si se puede ver desde arriba puede ver cualquier movimiento de la persona es decir todas calles anchas el Raval en cambio es un barrio que todavía mantiene estas calles juelas estrechas casi sin sol de hecho la calle protagonista de mi investigación donde trabajan las trabajadoras sexuales se llamaba calle sin sol que es calle de robador porque no había sol esa también es calle San Pau esta en cambio son fotos de la calle robador actual entonces esta es una calle que calle robador que se llamaba calle sin sol justamente la filmoteca apareció en el 2012 con el claro intento de limpiar las trabajadoras sexuales pero bueno la filmoteca pues apareció con su gran restaurante símbolo de gentrificación y las trabajadoras sexuales como protesta pues hicieron organizar un vermut un vermut el mismo día de la inauguración y siempre siguen ahora haciendo una concentración delante de la filmoteca y fijaros en la hipocresía de la de las políticas del gobierno que como ciclo inaugural de la filmoteca que es un centro de películas pusieron un ciclo sobre el trabajo sexual entonces la entidad que la quería expulsar pues al final se aprovechó de ellas para impulsar el ciclo de películas bueno entonces esto por ejemplo es yo quiero ir adelante por ejemplo esta se parte de una campaña higienista pues evita la enfermedad venerias no sé cómo ir por abajo bueno ahí dice tan peligrosas como las tan peligrosas como las balas enemigas pues esto también es una campaña en la época del higienismo que se se ah por qué bien es que no no puedo no puedo no me gusta esto pero bueno ah bueno eso bueno sí una campaña higienista que no no puedo puedo tengo que aprender y no no pues si no el imaginario como se construye el imaginario del peligro del peligro las enfermedades venerias tan peligrosas como las balas enemigas bien entonces bueno más esta es un poco era un poco la síntesis de decir cómo trabaja la violencia del urbanismo bueno me he saltado cosas como por ejemplo cómo castigaban las trabajadoras sexuales no solamente ahora en la calle sino en el pasado cómo la castigaban pues la encerraban en convento cárcel por ejemplo carreras gipsíacas es justamente el ejemplo de de esta reclusión de este castigo un castigo que no solo es público en la calle sino que es también un castigo pues que pasa en un lugar encerrado en un convento que en realidad es una cárcel y bueno en este en este convento cárcel que se se encuentra que eran gipsíacas y gipsíacas eran un orden un orden de monjas que se llamaban así porque estaba rosa y gipsíaca era la principal pues figura que era una una prostituta que se había redimido pasando un año mucho tiempo en el desierto entonces esta casa huéspedaba seguramente huéspedaba la palabra más correcta mujeres trabajadoras sexuales mujeres solteras mujeres que habían sido violadas madres solteras bueno entonces ahí yo hice un pequeño de trabajo en el archivo a estudiar las ordenanzas que las monjas imponían a las recluidas y bueno ahora no es el tema porque el tema es urbanismo entonces no me voy a fijar en esto pero pues interesante es que en el final del 700 las reclusas fueron trasladadas a una nueva prisión en Carer San Pau que se llamaba La Galera en el 1800 en la Galera se instaló una fábrica de tejido luego la prisión se convirtió en fábrica la fábrica se convirtió en escuela en escuela en cine y ahora donde estaba un viejo cine hay la filmoteca pero si os fijáis bien cada lugar anticipa lo que es su futuro ¿no? en realidad la cárcel pues no es una fábrica porque estaban obligadas a trabajar la escuela es una fábrica ¿no? y bueno digamos Foucault diría esto que cada persona tiene que producir saber ordenadamente y asociando su capacidad intelectuales o emocionales a números bien entonces por un lado quería enseñaros un poco la violencia del urbanismo junto a la violencia de la moral de la iglesia de la biomedicina hacia los cuerpos de las trabajadoras sexuales considerados sucios peligrosos con el genismo ¿no? con el civismo con todas estas formas que intentan justificar la expulsión de estos sujetos convirtiéndolos en objetos peligrosos sucios inútiles amenazadores y entonces por ahora vamos a ver cómo estas brujas ¿no? estas brujas esto fogón de brujas estos estas ¿no? que y ahora repito lo que lo que decía bueno Manel citándole Febre el fogón de brujas ¿no? hablando de lo urbano cómo esto se va a un poco a revelar digamos en este caso las trabajadoras sexuales entonces aquí vamos a ver cómo ops ay no cómo en el en abril del en el 2012 empieza una campaña de las prostitutas indignadas que ahora se llama putas feministas pues empezó en el todo empezó en el 2012 cuando las trabajadoras sexuales de Raval se indignaron a raíz ¿no? del movimiento del 15M toman la palabra indignados frente a estas ordenanzas que querían imponer una convivencia pero la multaban solamente si hablaban con alguien la estaban multando ¿no? para para cualquier cosa y sobre todo no sólo la multaban sino le imponían esta reinserción laboral de hacer trabajos como cuidadora doméstica o cosas por el estilo entonces hay un cortejo y pues van hasta el ayuntamiento pues los vecinos participan con la campaña yo también soy puta pues luego otras formas siguen haciendo caceroladas y también participan en espacios como la Gora Juan Andrés Benítez que es una Gora un espacio ocupado en el Raval ocupado por los vecinos a raíz del homicidio por parte de seis Mossos policías a un vecino de Raval entonces ahí se junta se junta las trabajadoras sexuales porque es una violencia policial una violencia policial una violencia en la calle sobre las calles que tiene que ver también con su misma violencia entonces las trabajadoras sexuales se unen y participan en muchas actividades de este espacio Gora Juan Andrés Benítez que todavía existe y que se ocupó un año después de este homicidio que el homicidio fue en el 2013 el 5 de octubre del 2013 bien digamos que ahora vamos a entrar en una temática que es el género y el urbanismo un poco juntos porque aquí lo que se quiere castigar son cuerpos que manifiestan una sexualidad no normativa una sexualidad que no es enfocada en la reproducción sino es una sexualidad que se puede vender se puede ofrecer bisexual entonces esto choca con lo que es las normas heteronormativas y y pues el bueno el sentido del patriarcal un poco entonces no solamente la pobreza se destaca como indicador para desplegar dinámicas de castigo y criminalización sino también la sexualidad porque los cuerpos este mecanismo de vigilancia y normativización se muestra más cruel con los cuerpos que escapan de los códigos heteronormativos productivos y reproductivos el objetivo de las ordenanzas multas y sanciones sobre todo de las trabajadoras sexuales de la calle es el control y el castigo de los cuerpos que manifiestan prácticas sexuales anormales en el espacio público bueno muchas autoras como Silvia Federici habla del capitalismo como vinculado al sexismo la sexualidad Teresa del Valle también habla de esta intrínseca relación entre urbanismo y género por ejemplo ella dice es necesario mantener establecer la conexión entre la conceptualización y praxis de la organización de la urbe y la reflexión sobre la construcción del género que ésta conlleva en su interacción se plasman de forma real y simbólica las estructuras de poder y se descubren los esfuerzos de grupos minoritarios que luchan para cambiarla entonces bien ahí vamos a ver cómo el género y el espacio se tienen que ser concebidos como creaciones no solo no como algo estáticos e impuestos además sino como elementos dinámicos y sobre todo creados por nuestro mismo cuerpo judy batler afirma que el género en sí una especie de transformación o actividad y entendido así el género no puede entenderse como sustantivo una cosa sustancial o una marca cultural estática sino más bien como algún tipo de acción constante repetida jord perec dice que el espacio es una duda continuamente necesito marcarlo diseñarlo nunca es mío nunca es dado tengo que conquistarlo así vemos como esta relación entre género el espacio y los actores que viven el espacio lo urbano tienes esta misión este deber este imperativo de continuamente crear el espacio de continuamente vivirlo y asociándolo también al vivir el género para contrastar este mecanismo impuestos por las políticas urbanísticas que son hijas de las políticas estadales y patriarcales de imponer una ciudad y unas calles conforme a los cuerpos que siguen una sexualidad predefinida y heteronormativa bien bueno entonces hablando un poco más de la investigación pues no hay que hay que subrayar que las colaboradoras o informantes como se quiera llamarla obviamente en mi caso no son personas que están obligadas a exerger el trabajo sexual sino son personas mujeres o transexuales que eligen o no eligen pero adentro de varias opciones igual no tienen ninguna otra opción pero no están controladas y no tienen el así llamado chulo es decir lo hacen por su cuenta y se trata de bueno por ejemplo la informante principal es una mujer que tiene ahora pues ahora no trabaja en calle robador ahora está en Madrid pero trabajó muchos años ahí es de Ecuador entonces es migrante es transexual y es trabajadora sexual entonces incorpora tres estigma y ahí vamos a ver un poco el paradigma de la intersegonalidad que me parece muy interesante que es decir el cuerpo es como un cruce entre los varios factores y no podemos prescindir entre uno o el otro y la ordenanza y la multa que un día pues ahora os explico esto pues yo estaba en la calle robador hablando con esta amiga al final esta mujer esta trabajadora sexual llegó a la guardia urbana y multó a la trabajadora sexual para ofrecerme servicios sexuales entonces ahí se violó se violaron tres factores tres sus identidades la de ser trabajadora sexual la de ser transexual porque me multaron a mí siendo mujer y la de ser inmigrante entonces ahí es interesante ver como la violencia de la ley la violencia de la ley a través de esta ordenanza del civismo y como la ordenanza conecta la supuesta convivencia pues y violando la misma convivencia violando un diálogo de hecho en un pues la misma trabajadora sexual dice ¿cómo puede ser que en un país democrático nos multan por hablar? pero efectivamente es lo que estaba pasando ¿no? pues luego las cosas cambian y llegan el cambio de gobierno entonces pasan cosas raras por ejemplo el contropoder toma el poder entonces hay un caso que una trabajadora sexual estaba en el distrito y en el distrito de Ciudad Bella y bueno entonces la situación cambió las multas pues bajaron de número pero no bajó el imaginario de los vecinos sobre las trabajadoras sexuales de hecho quedan las pancartas en las fincas nuevas como esto barrio no es apto a niños o pancarta como queremos descansar todo esto ¿no? o sea que los vecinos nuevos que no resisten mucho pues todavía siguen molestando a las bueno molestando creando un imaginario de peligro ¿no? solamente quedan aliados las pocas bodegas que hay en esta calle es como la bodega Ruben que si un día vais os invito a visitar es uno del último centro donde pues se puede tomar un vermouth y también las trabajadoras sexuales puedan descansar y todo lo otro son bares restaurantes cool glamour ¿no? que son símbolos de esta gentrificación como el restaurante de la filmoteca y que es un símbolo de las violaciones ¿no? urbanísticas bueno luego unas palabras sobre bueno hay muchas cosas que decir pero no sé igual luego bueno hay que decir bueno el tema del feminismo ¿no? como el feminismo puede estar en la postura del feminismo pero creo que igual vamos un poco nos apartamos de la temática del urbanismo aunque es interesante o sea el trabajo sexual y el feminismo ¿no? si queréis lo hablamos luego si no no importa y bueno me gustaría hablar un poco sobre la metodología que utilicé pues más que la metodología que utilicé ¿qué opino sobre la metodología? bueno metodología es una palabra que se compuesta por metá o dos y logos logos significa discurso sistemático metás a través o dos camino entonces la metodología es de por sí un proceso errante dinámico y en continuo no sé cómo se puede decir eso y entonces errar ¿no? es como para mí la metodología principal que también es intrínseca a la etnografía urbana o sea una etnografía urbana no puede ser estática tiene que ser errante por sí misma y también ahí me gusta poner atención sobre la errancia y el error es decir hablar y compartir los fracasos los errores de las investigaciones y la casualidad también entonces por casualidad yo aquí hace tres semanas estoy viviendo en entre las paradas del metro Chabacano y San Antonio Abad a dos minutos de Tlalpan ¿no? esta es una calle de prostitución tanto trabajadoras sexuales transexuales que de mujeres pues yo no sabía no tenía la mínima idea que iba a vivir ahí pero esto creo que es también ¿no? la dejar como decía Levi Strauss a sus alumnos antes de irse al campo decía déjate llevar por el terreno es decir déjate llevar de los que va a pasar y entonces abre el cuerpo a los que va a pasar entonces empecé a decir bueno voy a aprovechar de esta ocasión y empecé a preguntar cuando iba a hacer la compra o ahí ¿no? a los vecinos pues si por ellos que ah colonia obrera vivo colonia obrera si esta colonia era peligrosa o si no era peligrosa y entonces muy interesante fueron las diferentes reacciones de la persona pues casi todos los hombres decían que era muy peligroso porque yo no tenía que estar ahí porque él le decía pero porque es peligroso pues porque hay las trabajadoras sexuales bien en cambio las las chicas sobre todo la chica más joven me decían no no esto no es peligroso mira además yo regreso sola a casa no tengo miedo porque hay las trabajadoras sexuales entonces ahí también es interesante ver cómo se construye el imaginario sobre un barrio si es no peligroso según las personas que están en la calle ¿no? en este caso son las mismas respuestas que encontré en la calle robador es decir muchos vecinos decían esta calle no es una calle peligrosa porque más personas hay significa más testigos entonces más testigos hay pues si te va a pasar algo pues hay más respuesta ¿no? Luego tendría muchas más cosas que hablar sobre lo que pasa en las calles pero como dice Mario Benedetti aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse y así que aquí lo dejo Muchísimas gracias Vivian por tu presentación sugerente lúcida y tengo el último powerpoint es que no puedo es que no que si pasáis por el rabal pues estoy encantada de enseñar las bodegas lo que queda de lo urbano y bueno si alguien viene a rabal pues me escribáis y vamos a sostener los últimos reductos de urbano que no queda mucho bueno pues muchas gracias abriremos un lapso un tiempo para las preguntas si se me permite como moderador hacer un pequeño comentario pues yo creo que es muy muy lúcida y muy sugerente la exposición de Lidia porque yo creo que justamente la presencia de las mujeres y en particular de las prostitutas en el espacio público es algo que siempre ha generado pues muchos cuestionamientos digamos la prostituta sería como este arquetipo del cuerpo desviado de la mujer digamos y que tiene que ser castigado controlado redimido y justamente como siendo el paradigma a esta desviación de la norma porque en tanto que la mujer pues justamente no hasta hace muy poco su incursión que empieza como a pugnar por su incursión con una mayor libertad también en el espacio público y justamente pues ha sido yo creo que es interesante esta resistencia de la que hablas resistencia en tanto existencia y permanencia en el espacio público digamos en tanto el decir no nos vamos aquí estamos seguimos y seguimos poniendo el cuerpo digamos en las distintas acepciones que también tiene así que bueno si quieren abrimos una ronda de preguntas no sé si también como ven si abrimos para Livia o también invitamos a Gabriela si se quedaron cosas en el tintero para preguntar así que bueno como también quieran bueno muchas gracias disculpen por este acaparar la palabra en el sentido este bueno yo tengo bueno yo parto de la percepción sigo insistiendo yo estuve en el robador robadar robador y yo otra cosa inclusive estuve en un coloquio que se llamó barcelona novel la histórica y allí varios autores varios escritores escribieron sobre esa parte emblemática del robador y el rabal y yo hicieron una visita guiada y me pareció otra cosa no es como el imaginario bueno yo percibí que hay mucha cultura hay mucha cultura es un centro cultural está un gato del botero o sea para mí es fabuloso el rabal y a mí me gusta porque estuvieron los anarquistas tiene su librería grande fabulosa entonces es otra cosa yo percibo otra situación entonces inclusive fuimos a a a esa calle del robador y ellos nos explicaron varios escritores bueno yo te haría la sugerencia que vieras algunos libros que nos dieron ellos para que vieras el el contexto histórico no de cómo se escribió bueno sobre el robador no el barrio chino le llaman inclusive entonces este yo lo que quería saber es delimitar porque yo allí preguntaron y vimos que ya no hay prostitutas españolas sino son de Europa del Este la gran mayoría en ese sentido yo lo que vi entonces habría que ver esta situación de emigrantes o sea ya hay inmigrantes y además está atrás de la emblemático mercado que es turístico o sea también hay una percepción de que se vaya el turismo hay una homofobia porque los chinos ya están invadiendo a Barcelona entonces también habría que ver el contexto bueno gracias otra persona que quiera tomar la palabra si quieren pues solamente era como igual un poco como la caracterización de estas mujeres bueno estoy consciente que no todas son iguales pero pues habrá como ciertos parámetros que nos lleguen a conocer evidentemente no imagino que todas son migrantes que es una parte de la precarización de las calles y que evidentemente hacen que también se precarice el trabajo de ellas entonces eso como la caracterización de ellas y un poquito más sobre su trabajo del campo como su acercamiento a ellas sería muy importante desde el plano también urbanismo cuál fue este cartón bueno un poco igual que nos hablamos de la cartografía que nos pareció importante muy bien por allá hay otra otra pregunta bueno nada más una no es una pregunta es como una reflexión sobre sobre las ciudades con esto que con su investigación que es en realidad creo este intento de mostrar una percepción de un lugar que en sentido estricto nadie tiene la última palabra sobre qué es un lugar y todo el tiempo hay un conflicto por percibir dependiendo desde dónde se habla y para qué se habla de un lugar cuando acá en México nos presenta con esa visión idílica de turismo hasta cierto punto ahora políticamente correcto que es ir a la Mercedo y ir a Tepito y siempre te dicen que hay un momento de peligro ahí pero hay que ir con alguien conocido y se construye toda una idea armónica de un lugar que es tremendo y que tiene conflictos que tiene violencia pero que también tiene muchas otras cosas y que es difícil poner y decir esta percepción de que eso no es así porque a mí me dijeron y yo vi que alguien hablaba de otra manera de la ciudad pues precisamente es el conflicto que se habla y siempre estamos en disputa por nombrar a ese lugar porque no es armónico como dices yo creo que en la antropología y en la literatura de las ciudades en la crónica de las ciudades poner acento en el conflicto es una de las maneras yo creo de mayor aprendizaje de lo que es un lugar entonces yo estaría un poco en desacuerdo con el compañero de presentar no solo el Raval sino cualquier otro lugar desde una ¿quién lo dice? ¿de quién habla de esos lugares? las autoridades las prostitutas nosotros ¿qué idea tenemos del lugar? si a lo mejor sin darnos cuenta somos medio higienistas y no lo hemos advertido en toda la vida ahora me siento un poco mal y con culpa cuando dijiste Livia que te decían sobre la colonia obrera cuidado porque ahí hay esto yo dije bueno a lo mejor yo también sin darme cuenta a veces digo creyendo que no soy así oye no no vete con cuidado por ahí y claro cuando alguien una mujer que es quizás la que tuviera una situación de mayor vulnerabilidad como están las cosas en México y en esta ciudad y en el país pues es la que tiene una visión totalmente distinta y quizás está más democrática de los espacios de la calle y del barrio que la visión patriarcal que puede tener un hombre que siempre la verdad tenemos siempre situaciones de privilegio ante eso entonces es una reflexión nada más no sé qué puedas pensar gracias yo cortito porque también me siento mal me sentí mal ahora porque bueno yo soy arquitecto de mal formación diría yo y urbanista y bueno yo ayer como que si toleré mucho y acepté mucho con gran agrado cuando Manuel Delgado nos dijo que los arquitectos éramos un poco así como mentirosos porque decíamos discursos reproduciendo las lógicas y las energías del capital y al final no explicábamos nada absolutamente nada pero ahora sí cuando como que te entendí que dijiste que los urbanistas somos un poco como violadores del territorio y violadores de la ciudad quisiera hacer esa diferenciación entre los que hacemos estudios urbanos y los urbanistas más allá de la planificación y más allá de este asunto proyectual entonces creo que sí hay que hacer esa diferencia y no chantar porque ¿cómo hace un urbanista para justamente resolver estos problemas estructurales de la sociedad como justamente la prostitución? Entonces yo creo que los que hacemos estudios urbanos sí podemos dar ciertas pautas y ciertos diseñamientos como por aportes a la política pública pero el urbanista como que estaba un poquito más distante porque su trabajo más que proyectual es justamente trabajar como decía Gabriela como un espacio abstracto y yo también comparto me eduqué yo en Quito como Gabriela bueno en Ecuador en arquitectura nunca nos dijeron que el espacio es un producto social yo eso lo aprendí la maestra nada más gracias por aquí ahí atrás de breve porque ya no nos vaya a pasar algo ahorita saliendo creo que sí estamos y bueno esta serie de conferencias están haciendo una caracterización del urbanismo neoliberal y de la ciudad neoliberal pero viendo los ejemplos de lo que puso ayer con Manuel con Gabi con Livia se trata de un proceso que no sucede solo en Guayaquil o en Barcelona o en Ciudad de México si es una generalización esa de el proceso que han tenido los grandes proyectos inmobiliarios en esta forma y en esta etapa del capitalismo creo exacto que todo el proceso está a discusión precisamente porque si necesitamos hacer la caracterización pero igual que está mencionando Gustavo nosotros ahorita estamos yendo igual a Tepito la Merced y Vizcaínas y estamos haciendo un diagnóstico y estamos viendo cómo hacemos la intervención pero igual hablamos con gente del barrio y demás como que si se nos difumina el objeto el objeto de la ciudad como cuando los actores los procesos creo que ahorita estamos entonces haciendo la caracterización mencionaba Gaby la economía política de la ciudad de la urbanización estamos haciendo y leyendo discursos haciendo la crítica tratando de hacer la crítica a estos procesos y pues buscando alternativas yo fíjate no había visto así como lo menciona la exposición de Lidia al urbanista al higienista como doctor ahí de la ciudad ¿no? como si es fuerte y bueno y ahora que estás hablando de prostitución estuvimos ahí con la brigada callejera uno de los colectivos aquí igual que están este bueno ellos están mucho más muy organizados porque ellos están viendo cómo se hacen las leyes si se permite si no si hay sanciones ellos dicen que es un trabajo digno entonces es muy complejo y con muchas aristas pero bueno entonces eso yo lo dejaría así como la caracterización del urbanismo neoliberal que es la ciudad neoliberal para tratar de explicar todos estos procesos parece que el objeto se mueve se nos mueve es inasible o sea qué hace el urbanista qué hace eso estaría si les parece bien ah bueno tenemos tenemos dos bueno muy bien cerramos con estos dos les parece bien sí Manuel y Patricia sí vale yo vuelvo a felicitar a las dos y en el caso de Lidia a mí me parece fundamental reflexionar sobre el tema de la relación cuerpo-ciudad y quizá como ningún otro lugar el espacio público verdaderamente es un lugar socialmente construido que despliega esa relación que se ha tornado cada vez más cruel entre cuerpo y ciudad en el caso tuyo que es desde las mujeres desde las ex servidoras tú nos ilustras pero en la ciudad de México tenemos a la población de calle que ya ni siquiera se les puede ver juntos porque están altamente estigmatizados como potenciales peligrosos en fin hay una serie de poblaciones que han quedado fuera y que habitan esta ciudad y habitan el espacio público en el caso de ciudades como las nuestras viven del espacio público comercian en el espacio público y finalmente también han quedado en la opacidad sin ningún sin ninguna condición de derechos ciudadanos yo quisiera preguntarles a las dos si podrían mencionar cuáles consideran que es pensando que trabajan el conflicto y que en eso hay afinidades en términos de líneas de investigación cuál es el conflicto desde el enfoque de cada una el conflicto o los principales conflictos que derivan de esta situación de esta relación de un cuerpo ciudad espacio público de esta relación en este urbanismo privatizador que tú nos mostraste de Guayaquil a Barcelona qué conflictos urbanos son los que revelarían esta problemática que planteas y a mí me quedó claro que tú planteaste que los proyectistas porque yo pienso en el arquitecto y pienso que también históricamente se le ha reducido a ser un proyectista pero que el papel del arquitecto históricamente ha sido muy importante porque la arquitectura también es emocional es emociones es visión del espacio es muchas cosas que quizá ya no es entonces me cuesta trabajo generalizar pero pienso que el sistema neoliberal y el papel del Estado y de las instituciones que eso no lo hemos discutido ha reducido al arquitecto a un mero técnico con actividades los que están en funciones hegemónicas altamente lucrativas al arquitecto le va muy bien cuando se encarga en el caso de México de los grandes de los programas tanto parciales como los programas de desarrollo o se vuelve arquitecto icónico de grandes obras de grandes proyectos como en el caso de la avenida reforma en nuestra sociedad pero la arquitectura como disciplina como filosofía como actividad pues es mucho más que eso también se le ha reducido pues diría yo a un simple proyectista sin visión de ciudad ¿no? pensando digamos en Lynch pensar la ciudad como una gran obra arquitectónica definida por la manera como los habitantes la perciben y la usan y se apropian de ella que es lo que ustedes mostraron entonces la idea sería cómo generar una conciencia distinta y recuperar digamos esta función integradora de la espacialidad humana ¿sí? pienso desde mi punto de vista que una de las líneas es volver a pensar en el espacio porque el espacio se piensa fragmentado disociado y roto separado de una serie de elementos se le piensa como una ollita o no sé cómo decir como una cazuela como algo que se le echa encima y se mezcla todo y sale bien y completamente descontextualizado de lo que está ocurriendo ¿no? entonces hay recursos hay grandes capitales globales y locales y regionales inmobiliarios hay una promesa real de generación de un plus valor enorme y bueno se eligen espacios estratégicos que continúan rompiendo nuestras ciudades ¿cómo darle la vuelta a eso? Muchas gracias pasamos con la última pregunta de Manuel antes de las respuestas perdón que no sea exactamente una pregunta pero como estamos a punto de acabar no puedo desaprovechar la oportunidad para agradecer el conjunto de la iniciativa de 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 Lucía y de Patricia que creo que es interesantísima yo sé y lo digo con el corazón en la mano que bueno que parecerá un acto de falsa modestia o incluso de coquetería si digo que los aportes de esta tarde me parecerían incluso más pertinentes que lo que ayer expliqué que en el fondo es una cuestión de tipo filosófico más bien pero que se concreta en este tipo de investigaciones que es en las que tiene sentido está bien perdónenme pero en nuestro ambiente y si hay algún metropólogo en la sala lo sabe a veces hacer ese tipo de reflexiones como las que ayer compartí no creo ustedes que es una buena idea yo recuerdo cuando publiqué el animal público que algún colega me dijo no está bien sí pero es un ensayo o sea que es muy importante que tengamos en cuenta que todo esto tiene que ver con lo que con esto es que si no tiene sentido y vale la pena que lo plantemos y si me permiten el subrayado con dos perspectivas con dos estilos con dos visiones con dos formas de estar y de ver aparentemente tan distintas y casi prácticamente formalmente casi parecería tabónica es cuando en el fondo están unidas por un mismo espíritu digamos de exigirle a lo real urbano que aparezca bueno lo de la relación entre cuerpos y edad me parece en efecto fascinante ahora me venía a la cabeza aquí yo de Octavio Paz como era voy por tu cuerpo como por el mundo tu vientre es una plaza soleada tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos porque en efecto no es que hay una relación entre cuerpos y edad sino que en el fondo toda ciudad es un cuerpo pero acaso también es cierto que todo cuerpo también a su manera es una ciudad esperemos que no una ciudadela que es lo que ocurre por desgracia a veces entonces sí y entonces bueno únicamente agradecerles la oportunidad digamos de esta muestra de esta exposición de lo que estamos haciendo que tiene esas diferentes variables por la parte empírica en dos matices tan distintos pero en el fondo tan similares casi por decir idénticos en secreto y por parte de lo que me respecta al aporte teórico que en el fondo es lo que en este ámbito he podido aportar y déjenme que diga algo en relación al tema de la violación claro que es una violación pues una violencia una violación absoluta hay un trabajo de otro miembro de nuestro grupo de investigación Miquel Fernández que justamente ahora nos escribía para decirnos que se iba a traducir al italiano que se llama justamente matar al chino y porque es el nombre que recibe la que recibía el rabal el rabal nunca ha existido el rabal es un invento justamente para redimir una vez más como ayer para redimir por la vía de los nombres lo que antes era el barrio chino que ahora incluso se vende de esta forma porque es un barrio multicultural entre comillas y además porque tiene un cierto tono caralla que debidamente moderado puede ser interesante lo que ocurre es que lo que dice Livia es verdad van los vecinos según con qué perspectivas y luego acaban colgando pancartas esto que tú le mencionabas de volvemos un barrio digno queremos un barrio digno como si aquello no fuera un barrio digno igual lo que los que sobran son ellos pero bueno la idea de la violación lo que explica Miquel Fernández y lo digo por no jugármela que no lo tenga presente Livia por razones biográficas es pura violencia en el sentido más estricto el trabajo urbanístico desde hace décadas en el chino en esa parte de Barcelona es destruirlo y cuando digo destruirlo violarlo es perdón Jéñez Jacobs era más explícita no decía que los urbanistas violan ciudades y decía que las asesinan asesinos de ciudades bueno pues esto la labor de los urbanistas que han abierto la rámula de Raval ¿qué es lo que creen ustedes que hace? repite la brutalidad del hachazo digamos bestial que supuso la expresión más perfecta del urbanismo creativo que fueron los bombarderos de la aviación fascista la rama de Raval sigue literalmente la abertura digamos de las bombas o sea antes de los urbanistas digamos en el fondo la apoteosis para cierto tipo de urbanismo es un bombardeo bueno un terremoto también podía estar bien porque el fondo quiere decir básicamente esa posibilidad de volver a empezar y convertir el espacio urbano en lo que en el fondo algunos creen que es que es su juguete no violación literalmente la han abierto en canal la han violado la han destruido un barrio porque en el fondo porque el barrio entero era una prostituta es lo que hayamos la puta calle y por cierto permite pensar que maravilla esto de que la mujer de la calle sea tan distinta del hombre de la calle el hombre de la calle es el rey de la creación y la mujer de la calle es el eslabón más bajo de la prostituta pero esto lo que hemos perdón porque creo que como se debería decir Lota pero no podía asistir a la presentación y perdón en su disobernia especialmente mi pequeña validad Muy bien si quieres más bien te invito a pasar a la mesa Gabriela ya que ha sido interpelada directamente yo te iba a decir que si te sentías interpelada vinieras pero lo ha sido explícitamente así que te invito nada más para hacer un último apunte es muy interesante lo que comentas en términos de sacar el corazón de la prostituta para ver si existe todo este tipo de cuestiones como Rambla del Raval como la apertura de la vía layetana tiene un nombre que es desventrare que quiere decir quitar el vientre si no tú me corriges en la palabra en italiano si tengo que contestar o no la pregunto si no estoy nada más en lo que llegaba porque hay muchas si no me olvido que hago contesto si, si por favor ya estoy tú si intento contestar todas las preguntas unidas a la misma vez entonces yo no tengo bagaje urbano urbanístico de arquitectónico pues yo soy filósofa pues entonces obviamente me faltarán muchas lecturas bueno no es que pero como yo he aprendido lo urbano y lo urbanismo no es con los libros es cuando hacían botellón y venía la guardia urbana y nos multaban es cuando yo he hecho un piso en la fiesta de gracia y he tenido que hacer el recurso para no me acuerdo el nombre y tuve que ir a regar un bosque para dar servicio a la comunidad cuando vi excavadoras y destruir casas y abrir calles como he enseñado la foto de la calle robador la calle robador es un canal así entonces que han hecho cuando han entrado las excavadoras a ampliarlo por eso es que la misma la misma la excavadora de las gurúas es una imagen fálica de abrir unas pequeñas calles entonces cuando yo he aprendido o pienso que he aprendido que es el urbanismo estando en la calle poniendo mi cuerpo en la calle y sintiendo que querían quitar mi cuerpo de la calle por hacer algo normal como hacer un piso o sea no sé dónde tenía que hacerlo cosas normales que son consideradas no cívicas entonces como yo no creo mucho la teoría creo que sirva para sustentar lo vivido pero al revés sería muy triste entonces prefiero hablar de lo que he visto he vivido o las metáforas que yo pienso es como viviendo algo filosofando sobre lo que he vivido y entrevistando a la gente entonces mi trabajo es más bien un cruce entre filosofía etnografía y podemos llamar esto estar estar afuera estar ahí en la calle estar ahí más que en casa leer estamos en la academia hay que leer pero yo lo que más he aprendido es estando en la calle si leemos algo sobre la calle y no estamos en la calle o en la misma calle somos muy muy arrogantes entonces lo que quiero decir es que después de toda la otra parte que aquí no estamos lamentablemente son dos espacios diferentes que son el estudio de género y el estudio de urbanismo que lamentablemente necesitan mucho más ser conectados y entonces aquí igual me encuentro a hablar solamente del punto de vista del urbanismo y cuando estoy en las mesas con los centros de género hablar de género pero creo que es importante ver estas dos las conexiones entre estas dos disciplinas y siempre hablando desde el lugar de donde estamos desde donde estamos no solamente desde los libros de la academia sino desde nuestra casa donde vivimos yo vivía en el Raval entonces también ha sido a veces muy pesado tener que vivir en el mismo barrio no tener un momento de descanso entre mi vida y la vida de tonógrafo entonces ahí contesto a las preguntas de la metodología de cómo me he acercado entonces hay muchas formas para acercarse a las trabajadoras sexuales todas son muy tienes que tener en común algo que es la paciencia creo que la paciencia es algo que tienes que tener todas las personas cuando nos enfrentamos a una relación con el otro pero mucho más obviamente ha sido mucho más fácil entrevistar a los vecinos sobre qué piensas sobre las trabajadoras sexuales pero es muy difícil entrar tener la confianza de las trabajadoras sexuales si te presenta humilmente y sinceramente con honestidad diciendo que era una antropóloga esto casi puede ser imposible por eso que no es que quiero aguantarme pero ha sido muy difícil poder instaurar una colaboración desde mi papel que es la de antropóloga porque muchas personas pasan por asociaciones pero lo que yo no quería hacer era justamente esto que ella me confundiera como educadora social de hecho los primeros días que estaban ahí pues los primeros meses en la calle me decían ¿qué hacen aquí? yo no quiero preservativos es que obviamente si tú ves una persona nueva después que has entendido que no es una trabajadora sexual pues la primera cosa que piensa es que es una educadora social de las muchas asociaciones que hay por ahí en este caso en la misma calle hay una asociación que se llama Ambidona pues en calle San Rafael entonces yo no quería pasar como hacen muchas antropólogas por asociaciones para entrevistarla entonces ¿qué hice? pues antes que todo decidí ir a hacer el trabajo de campo de noche es decir desde la 9 hasta la 3 ¿por qué? porque estaban abiertos barres que no eran únicamente de prostitución entonces yo me sentía cómoda ir en un bar entonces los primeros meses yo era cliente del bar entonces iba ahí a este bar que abría a las 6 y cerraba a las 3 y mi trabajo de campo fue ahí porque ahí podía estar adentro y observar el primer paso que yo hice es la observación participante pero antes de participar hay que observar entonces estuve muchos meses en este bar y desde este bar observar que pasaba en la calle escribir cosas después en estos momentos pues algunas de las mujeres pues tenían mi cara como una persona que era una cara conocida que estaba en la calle que eran oficinas pues que estaba casi siempre toda la noche ahí entonces mi cara era familiar y poco a poco conociendo el camarero del bar pues me la presentaron pero tuve que pasar como 9 meses hasta que tuve la primera entrevista luego las primeras entrevistas fueron todas registradas y después de un año que tuve un seguimiento de relación con una misma persona pues esta misma persona me dijo que las primeras entrevistas las podía borrar porque me habían dicho todas mentiras no sé realmente no no la uso en el la uso en el la uso en el eletografía claro como dato etonográfico pero eso para decir que la primera entrevista con informaciones verdaderas pasaron como un año y medio y fue cuando por la primera vez entre la trabajadora sexual en cuestión me invitó a su casa en su casa entonces pasamos mucho tiempo compartiendo comidas bueno no es como una relación no puede ser de amistad porque la mía es interesada el antropólogo no puede ser amigo para mí de los informantes porque tiene un interés y entonces bueno una amistad interesada pero bueno esto es decir que el acercamiento mío fue muy largo con mucha paciencia porque no quería datos de hecho entrevisté pocas mujeres pero sé que los datos que me han dicho son de verdad porque más bien de la cantidad creía que fuera una investigación calitativa donde la humanidad este corazón también fuera protagonista de la metodología de utilizar el respeto en los tiempos de la otra persona entonces pues nada también me siento muy ingenua y me da mucha vergüenza haber haber dado me cuenta que esta trabajadora sexual era transexual cuando me enviaron la multa porque yo me esperaba que fuera pues rosa pero en realidad me dijeron quiero ayudarnos para hacer la legación de Manolo y yo Manolo si si ella es rosa y luego pensé no o sea es como yo no me he enterado en un año que esta es transexual pues a veces yo me siento que el trabajo de campo lo empecé en el 2012 recién había llegado en Barcelona y bueno nunca había hecho trabajo de campo nunca había estado en una calle de noche como un poco pues no yo vine de un pueblo sí pero había estado viviendo en Guatemala y tal pero un trabajo de campo continuado en una calle que no es como aquí pero un poco de cositas de noche bueno pueden pasar entonces bueno yo me sentía como el antropólogo ingenuo que vas ahí entonces lo que espera es que le digan la verdad que igual nunca la consigue pero por lo menos utilizar la honestidad la paciencia y no creo que yo no soy en la línea de la que la antropología pueda cambiar cosas sino que la o sea para mí la antropología no puede cambiar el mundo y no tiene que cambiar el mundo sino que el mundo tiene que cambiar la antropóloga a mí me ha cambiado pues bueno ahora me entero si transexual o no no es broma pero sí que sí que yo no sé no tengo mucho mucho bagaje bibliográfico sobre el urbanismo sino pues me gusta literatura me gusta Lefebvre me gusta Zenith no sé he leído algunas cosas pero lo que me gusta más leer es el sangre vertida en las eras de las calles y las risas y los que pasa ahí y ser parte de esta vida real de la calle y pues mi investigación nace de ahí desde la entraña y pues tendrá mucho límite seguro pero pues así ha nacido bueno justo lo que acaba de decir Livia para contestar tu pregunta digamos que es sería lo que el arquitecto está imposibilitado de hacer de alguna manera pero el enfoque crítico no va a satanizar el conocimiento proyectual para nada porque es necesario que alguien construya técnicamente correctamente planificadamente los entornos en los ambientes porque tienen que estar bien construidos bien diseñados tienen que tener esa garantía técnica o sea ese conocimiento es útil y tiene que servir para eso el problema es cómo se ha instrumentalizado ese conocimiento para ejecutar políticas del control de la vida de la gente y cómo los proyectistas son incapaces de reconocerse inmersos en ese proceso porque si lo reconocen por supuesto que pues se quedan sin trabajo entonces el espacio para hacerlo sería pues en los grupos de investigación creo que hay un espacio para poder tratar estos temas abiertamente este enfoque crítico sin que reconocerlo el rol que tiene el proyectista en esta producción de la ciudad capitalista y el otro reto pues sería justamente que el proyectista tenga pues ese bagaje previo de conocer aquello que pasa en la ciudad siendo parte de ella y reconociendo digamos esa realidad que nos resulta tan distante pero que en la que deberíamos estar inmersos para justamente saber quién va a usar ese espacio quién estaba antes de que ese espacio llegue y que lo va a utilizar en definitiva entonces desde el campo de la investigación creo que falta mucho por recorrer también en ese sentido pero bueno en definitiva eso o sea que es un conocimiento útil para construir el entorno pero dejar que la gente planifique su vida si me permite tenía que contestar la pregunta de Luciano del conflicto ah perdona entonces yo hablo por mí luego en loaku pues somos pues muchos entonces seguramente que el conflicto urbano cada persona lo refleja en su investigación de forma diferente yo y creo que también un poco es el conflicto que seguro es el protagonista de la investigación es una si me podéis permitir una imagen de Walter Benjamin de filosofía de la historia él habla de bueno no es que habla representa la historia como un ángel un ángel aterrorizado asustado que está en desequilibrio casi se está cayendo por detrás porque el viento el viento lo no lo lo mueve lo transporta con mucha fuerza este viento es el progreso entonces el conflicto es este ángel y este viento no este desequilibrio constante entre el capital el capitalismo y la historia la historia pero que somos nosotros las historias que bueno que muchos no las historias son los somos nosotros somos los que estamos que tomamos la calle para mí el conflicto es entre este este ser angélico pero asustado y casi que al final es lo que lo dibujan este viento además es lo que lo dibuja como diabólico es este ángel que no hace nada que intentar estar en equilibrio y contrastar este viento que lo quiere arrastrar al suelo entonces es este conflicto entre el capital y los objetos que quieren las personas objetos que el capital quiere transformar como las personas que el capital quiere transformar como objetos para mí es esto entonces por ejemplo mi investigación es esto como el título es la política urbanística y en el sentido de cómo lo concibo yo de lo que he visto yo y al final de los que tienes que estar en equilibrio constante y no dejarse arrastrar de este vendeval del progreso el tema del conflicto era también verdad bueno desde este enfoque claro que siempre va a haber una tensión constante permanente entre esa ciudad planificada y esa ciudad vivida y esa relación siempre va a ser conflictiva de por sí porque la vida de la ciudad es una reproducción constante y los conflictos estallan justamente en esas manifestaciones vitales de la ciudad y que es justamente allí en donde consiste la tarea de la reproducción de lo social en la ciudad entonces para mí es eso como un conflicto permanente que claro en casos concretos se puede manifestar por ejemplo el caso de Guayaquil con las protestas constantes de los vendeadores ambulantes ha sido como el gremio más afectado y el que más ha protestado al respecto de este proyecto de regeneración de la ciudad que no sólo que los expulsa de estos espacios sino que aparte los reprime y los controla constantemente con cuerpos policiales específicamente encargados de esa tarea o sea que cada caso pues esto se puede manifestar de una manera concreta pero ese conflicto va a estar ahí siempre muy bien pues si les parece bien damos por concluida nuestra sesión de hoy les agradezco mucho primero a ustedes y por haberse quedado además hasta esta hora porque y bueno les agradezco por supuesto primeramente a Lidia Moterle a Gabriela Navas por haber accedido a venir a compartirnos sus investigaciones y sus reflexiones justamente para este marco de conferencias de ciudadanía y espacio público en la ciudad neoliberal también a Manuel Delgado que fue nuestro conferencista ayer a Patricia Ramírez que fue la moderadora de hoy y coorganizadora junto con Lucía Álvarez también para la realización de estas jornadas y bueno hoy al Cialc que nos que nos albergó también porque el CEICH pues como ven el tema del espacio es uno de los grandes temas de la humanidad así que esta noche no fue excepción también para nosotros mi nombre es Muna Majlouf yo soy becaria aquí postdoctoral del CEICH les agradezco mucho y bueno espero que sigamos teniendo estos encuentros y en distintas oportunidades para seguir reflexionando sobre estos temas muchísimas gracias y muy buenas noches aplausos aplausos aplausos